Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar el pleno ordinario del mes de marzo y como no puede ser de otra manera y como es costum, vamos a guardar un minuto de silencio en memoria de las mujeres que han sido asesinadas por violencia de género y también por los 21 vecinos y vecinas de la población que han faltado por el COVID de nuevo. Gracias. Gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, como os digo siempre, estos plenarios estos para la conferencia son un poco complicados de gestionar, pero yo creo que heu andado bien hasta el día de hoy. Vamos a intentar respetar los tornos de las palabras, también los tiempos que tenemos dentro del ROM, que sabeu que la primera intervención son cinco minutos y la segunda, tres y como siempre, sin problemas. El primer punto de orden del día es el acta anterior ordinario. ¿Alguna cosa, alguna observación, alguna modificación? ¿Está todo claro? Sí, Valentín. Valentín. Sí, a ver. Nosotros hicimos una serie de preguntas respecto a los acuerdos de junta y decretos. Recuerdo que algunos eran respecto a los contratos de redacciones de proyecto y no aparecen. Bueno, solamente aparece una intervención y me consta que nosotros… Aparece lo de las mascarillas de la FFP2, ¿vale? Pero luego nosotros, además, preguntábamos en la Junta de Gobierno sobre diferentes sesiones, sobre el contrato menor de redacción de proyectos, de lo del colegio de San Roque, ¿vale? Luego preguntábamos sobre el tema de los suministros del plan de inversiones de contenedores, que el alcalde nos contestó que fue el que lo dejó sobre la mesa, ¿vale? Es que tampoco aparece. Y también preguntábamos sobre la redacción del proyecto del Colegio Luis Vídez de Edificano, que se nos dijo que, en este caso, el técnico nos llamaría. Y es así, Robert luego nos llamó, pero no aparece en el acto. A ver, vamos, en la primera pregunta, en lo de dar cuenta, en un principio solamente pongo los decretos por los que preguntáis. De todas maneras, si quieres que también ponga los acuerdos de la Junta de Gobierno, los añado a partir de ahora. Pero solamente hacía referencia a los decretos, ¿vale? Entonces, si quieres que añada preguntas de Junta de Gobierno, ser un poco más concretos, ¿vale? Independientemente de que el vídeo del acta se puede visualizar. Ya sé que el acta sí no es correcta, pero ahora lo voy a coger a partir de hoy, lo cojo, Valentín. Vale. Nosotros, siempre que pedimos, preguntamos, hacemos referencia a los puntos concretos del… Vale, pues si preguntáis, por favor, Juntas de Gobierno, hacer referencia, ¿vale? Y así ya lo apunto. Pero vale, disculpa, ya te digo, solamente cogía los decretos porque es más sencillo. Ahora ya hoy lo cojo, sin ningún problema. Vale. Vale. La damos por aprobada con este matiz. Con esta… ¿vale? Bien. Pues lo aprobamos. Pasamos al segundo punto. El segundo punto de orden del día es el control de la actuación de los órganos de Gobierno. Bueno, señor Valentín Mateos. Exactamente, de la resolución segre de la número 323 del 15 de febrero del 2021 hasta la número 801 del 17 de marzo del 2021. A más a más, también en el mismo punto de orden del día, el control de la actuación de las juntas de Gobierno de la número 6 hasta la número 10. ¿Señora… señor Valentín Mateos? Cuento que esto es de varias pantallas, aquí no es un lío. Bien, nosotros preguntamos primero… esta vez vamos a preguntar solamente sobre acuerdos de junta de Gobierno. La primera es sobre la M6, la Junta de Gobierno del 12 de febrero, y estaría referido al punto 2-1, que también es una resolución segre, la 4-3-3-1-3-6, ¿vale? ¿La segre cuál es? ¿La segre? ¿Cómo? ¿La segre qué es? ¿La 4-3-3? 4-3-3-1-3-6. Vale. ¿Algo más, Valentín? Sí, nuestra pregunta es… nos sorprende, ¿no?, que aparezca ahora el contrato de lanzamiento topográfico de la pista patinaje cuando entendía… Se te pierde, Valentín. Valentín, se te pierde. Además, se presentó por parte del Ayuntamiento lo que era la nueva cubierta y apareció un contrato… A ver, ¿se está cortando esto o se me…? Sí, se está cortando, Valentín, se está cortando. Vale. ¿Y en la propia justificación…? ¿Se está cortando…? A ver, ¿se me oye ahora bien? Sí. ¿Se oye? Sí, 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 sí. ¿Se oye? Vale. Y en la propia justificación del contrato se hace referencia al estado que se encuentra la pista deportiva que obligará a su completa sustitución. Entonces, es como que hablamos en un futuro de algo que entiendo que el proyecto debe de contemplar de la cubierta. Porque no me imagino haciendo una casa contemplar el suelo, ¿no? Entonces, nuestra pregunta es que nos sorprende este contrato posteriori de algo que ya hemos presentado como es la cubierta de la pista de patinaje. No entendemos que esto… No es una explicación, ¿vale? No entendemos que esto aparece ahora posteriori y si hay algún futuro de algo como que no… No sé, ¿vale? Luego, con respecto a lo que se quedó en los puntos 24 y 256 que habla de la aprobación de las memorias de los contenedores, del suministro de contenedores, ¿vale? Que esto fue lo que se quedó en la anterior Junta de Gobierno sobre la mesa y que nosotros preguntábamos, ¿vale? Queríamos saber un poco la explicación de esto porque aparecen tres memorias independientes. Preguntábamos si esto se iba a licitar. Ahora, en principio, es la aprobación de la memoria. Pero no entendemos por qué no es una única memoria. Es decir, no entendemos hacer tres memorias comprando tres bombillas distintas. Ya que estamos comprando tres contenedores distintos y ahora tenemos una memoria para cada uno de ellos. No entiendo por qué hacemos esta división y este fraccionamiento, ¿vale? Eso sería una. Y luego la otra sería la Junta de Gobierno del 19 de febrero de 2021, la M07, donde empezamos a ver requerimientos y solicitudes del informe de evaluación del edificio que se exigen a petición, en este caso del ayuntamiento. Y nosotros preguntamos si va a haber el ayuntamiento, ahí hay municipios que están articulando una ordenanza con respecto al informe de evaluación del edificio y saber si se va a impulsar o teóricamente también a ayudar, en este caso, en estos informes, porque principalmente, visto los expedientes, recaen como sobre casas antiguas y sobre gente mayor que se encuentra con dificultades a la hora de actuar por todo esto. ¿Qué resolución es esta? ¿Dónde está? ¿En qué Junta de Gobierno? Esta es la acta de Junta de Gobierno, la 26 de febrero, la M08, y aparecen diferentes, son diferentes puntos que hay de requerimientos en este sentido. Son requerimientos sobre gente que están en mal estado, ¿no? Y la pregunta es que si vamos a sacar algún tipo de ayuda para poder ayudar a esta gente, ¿no? Esa es la pregunta. Por ejemplo, el edificio con alguna ordenanza, sí. Pero nunca, ¿no? Vale, bien. Bueno, eso empieza a aparecer, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que... Y luego lo otro sería en la Junta de Gobierno, la M08, la Junta de Gobierno, el 26 de febrero, que es también un decreto SEGRA 440319. ¿El decreto cuál es, Valentín? 440319. No, no, la resolución de SEGRA. La resolución SEGRA, la número 421 será, ¿no? Gracias. Es que no sé si es eso el número o es... Vale, sí, la tengo aquí. Vale. Entonces, es con respecto al contrato del servicio de redacción de proyectos de Luis Ives, ¿vale? Después de la explicación que recibimos por parte del técnico, nos reafirmamos en lo que veníamos planteando y queremos que coste en acta el recordatorio de la Junta Consultiva de Contratación Pública. En su informe del 27 de noviembre, donde dice claramente que el contrato de dirección de obra tiene la duración igual a la del contrato más la liquidación de las obras. Esto, evidentemente, nos lleva a que el periodo de garantía forma parte del contrato y, evidentemente, no estamos en un contrato menor. Lo digo para que lo tengamos en cuenta porque las direcciones facultativas no son contrato menores y así lo estamos haciendo. Bueno, pues la última, por supuesto, tecnicismos, tendrá que contestar la señora secretaria porque sí que es verdad que desde el Colegio de Arquitectos nos dijeron que teníamos que hacer una serie de modificaciones, pero se hizo un informe por parte del arquitecto y de la señora secretaria y entonces es por eso por lo que lo volvemos a traer. Pero usted además está añadiendo algo que no está bien redactado. Lo que comenta el alcalde es el recurso de reposición contra los pliegos. Eso es diferente. Lo que comenta Valentín es que los contratos de dirección facultativa no pueden ser contratos de un año, pero el que hemos sacado es el contrato de redacción, no el de dirección facultativa. Ya lo dices a efecto recordatorio. Sí, sí, ya las direcciones facultativas lo tengo claro que no pueden ser contratos de un año, a no ser que sea una obra de… bueno, no tampoco, porque luego cogería que sea una obrita de un mes, que a lo mejor liquidarías, pero tampoco porque te llegaría. Sí, sí, ya sé que el contrato de dirección facultativa no puede ser de un año, pero estos contratos que han salido son los de redacción. Dirección facultativa todavía no han salido. La observación que se le hacía en su día con respecto de que cuando hubiesen salido estos pliegos, haber incluido la dirección facultativa, porque nos vamos a ver cómo va a retrasar todo el tema de la dirección de obra cuando tenemos toda la comunidad educativa pendiente de la edificar y volveremos a perder siete o ocho meses hasta que la dirección facultativa se vuelva otra vez a adjudicar, cuando lo podríamos haber hecho todo en el mismo lote, sin ningún tipo de problema. Yo quiero garantir que esto, bueno, ya sabes tú que eso es un tema totalmente del arquitecto y de los técnicos que son los que tienen que valorar, pues yo creo que si lo ha hecho de esta forma puede creer que es la mejor forma correcta. Le trasladaremos tu comentario y a ver qué es lo que hace, pero bueno. Respecto a la otra pregunta también quiero, Paz, que la señora secretaria, respecto a los lotes de la compra de los contenedores, ¿por qué motivos han hecho en tres? Vamos a ver, los lotes, el contrato va a salir en un solo contrato, los contenedores van a salir en un solo contrato con tres lotes, ¿por qué se hicieron tres memorias? Eso fue un tema del anterior técnico de medio ambiente, que hizo tres memorias y así lo enviamos a la diputación y nos lo admitieron, pero realmente el contrato va a ser uno solo, con tres lotes. Perfecto, vale, pues todos contentos y contentas. Vale, respecto al otro punto que estabas comentando de las ayudas a edificios, pues te tomo el guante, la verdad es que toda la vida aquí en esta población tú bien sabes que no hay ningún tipo de ordenanza respecto a ayudas para este tipo de operaciones. Podemos estudiarlas y si lo requiere, mediante también justificación económica de la familia que lo solicita, claro está, no anemos a agarrar la casa que va a dos millones de euros y que estiga a caigarse y tengan que ayudarla. Eso también lo tendrán que ver, pero bueno, todo eso estará a medir y es fijarán en la tabla para quien que necesite ayuda, pues a lo mejor sí que te va a estar raro y ni habrá que ayudarla en ese aspecto. Respecto al patinatge, mire, yo lo único que le puedo decir es que cuando se hace un proyecto, y usted lo sabe muy bien, se hace un abansproyecto, en el abansproyecto que se hace cuatro rayas y a pams, más o menos se trae lo que es el cost de lo que es bolfer, es tècnics valoren y diuen, bueno, pues la coberta, el vallat, el graderío y anemos a fijar-li también un buen terraso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y es lo que yo creo que es lo que ha pasado, pues que después, cuando se ha dado cuenta que el estudio este topográfico nos decía que el firme no era bo y es pudo adelantar, si no lo saben ya, que la pista de patinatge no solo va a valer los 88.000, sino que anemos a inyectar-lo y ahora 45.000 euros más porque va todo el sol fuera, ¿d'acord? Los tècnics en un momento no varen detectar que el sol estaba para llevar y ahora nos han dicho que el sol está para llevar. Por lo tanto, la pista de patinatge, el próximo pleno seguramente, pues dará una modificación de créditos en la cual n'haurá que inyectar-li 45.000 euros y valdrá de 2,88, n'haurá que inyectar-li 44.000 euros más. Es lo único que le puedo decir y el estudio este topográfico es lo que nos ha hecho ver este tipo de cosas. Es tècnics, está claro, y yo lo entén también, y usted lo sabe como tècnic, en un primer momento no puedes hacer un proyecto en cuatro rayos, eixina, porque sí. Es deberes que se demanda una quantitat y después van eixint, pues, es fallos. Es va a avanzar a otra cosa, ya que estem, porque eixirá también los vestuarios del campo de fútbol, que también demandan 199.000 euros, pues seguramente aumenta también un poco más la quantitat y tengamos que hacer una otra partida presupuestaria. Pero bueno, eso es normal en todas las obras y yo entén que los técnicos a la primera no lo vean todo. Sí que guatinarían si fueran ricos y en vez de fijar 244, fijarían 350, seguramente nos sobrarían. Pero como anemos siempre a la pedra, pues pasa lo que pasa. Señora Sánchez, alguna pregunta? Sí, buena noche. Faré preguntas respecto de las resoluciones. He visto numerosas sanciones por consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias en la vía pública. La pregunta sería, ¿me seña de les...? Daniel, por favor, di el nombre del decreto, di el número. No, es genérico, no pasa nada. Lo que está diciendo son las primeras que hay. Sí, tampoco. Estás diciendo las de convivencia ciudadana. ¿Quién es la pregunta, Raquel? Son de ordenanza de convivencia ciudadana, te puedo decir uno de tantos, ¿vale? Son botelletí 33 barra 2020, pero hay muchos más que van independientes. La pregunta sería si, más enllà de las sanciones, que creo que son al voltant de 100 euros, se canalicen o n'hi ha previst alguna mesura de canalizar estas personas, algunas de ellas menores, cap a servicios sociales municipales o cap a la Unitat de Prevención de Drogodependencias y Conductes Adictives. Si te previst, l'Ajuntament, a banda de sancionar, aplicar alguna mesura que puga ajudar estas personas. Després, la resolución número 523 de l'1 del 3 del 2021, en la que se fa el contracte menor de serveis de l'autobús urbá. ¿Es este el autobús de la fe o es el urbá el que va al cementeri? Es que volia solicitar aclaración al respecto. Després, n'hi ha una altra resolució, la 538, que fa la remesa 50 de pagament. He vist que hi ha informe desfavorable de la tresorera i de la interventora, i vull saber les raons. La resolució número 517 del 26 del 2 del 2021 fa una modificació puntual del lloc de treball SC74 Tècni d'activitats socioculturals i participació ciutadana. Vull saber en què consistís aquesta modificació. Dime, la resolució, per favor. 517 del 26 del 2 del 2021. Vale. I, finalment, he vist moltes resolucions favorables de les justificacions de les subvencions nominatives del 2020 i de les associacions esportives del municipi. Seria, doncs, preguntar també quan se van a resoldre també les justificacions de la resta d'associacions culturals i cíviques del municipi i el calendari per a poder avançar el 70% dels convenis a totes les associacions, si ja tenen el calendari. Molt bé. Per favor, me podi, del de l'autobús, la resolució quina és? Per a mirar les quantitats. Sí, un momentet. És la resolució 523 de l'1 de març, és recent, de 2021. Ha passat també per Junta de Govern. Sé el tema, el que passa és que vull dir les quantitats, perquè sé que n'hi ha dues quantitats, una d'elles que ens paga el conseller i l'altra que estem pagant nosaltres. I vull veure-la exactament per a contestar-li en dades. Vale. Sé de lo que estem parlant. Senyor Cuenca, respecte a les subvencions, sap vostè si hi ha algun pla de pagos? Sí, pla de pagos, no. Primer n'ha que firmar tots els convenis i una vegada s'assignen, se pagarà, doncs, depenent d'hasta el 70% de l'import que tinguin establert. I després ja la justificació final serà el 30%. I se parla de pagos d'adaptar-lo al pla de tesoreria perquè això no afecti a la marxa habitual de l'Ajuntament, perquè tot això és nou, és a dir, a canvi la fórmula. Però bé, els diferents regidors van parlant en les entitats que tenen els convenis per a fer l'any, i anem avançant-los, anem fent-los. És a dir, la intenció és que s'assignem tots la primera part de l'any, que s'aboneix a part i s'assigni que s'assigni el conveni i que se li queda a final d'any com s'ha fet habitualment. O sigui, per aquesta part de no anem. I per altra part, la resolució segona del 538, que comentava també la regidora, és el tema d'un pagament avançat al Silla. Crec que se paga, o crec que el conveni en què no estava passat per Junta de Govern, si no m'equivoque, i si li va adelantar, un tema d'això perquè li feia falta en urgència, i això és diners, i per tant abonàrem. Sabien que n'hi havia un reparo, però bé, si a l'entitat li feia falta, consideren que el reparo assumible, era comprensible. Per això té aquest reparo concret, aquesta subvenció. Sí, el 538, recorde que és del Silla Club de Futbol, en què en crida perquè té això, hi ha problemes econòmics i tal, i ens diu que si podem avançar-ho no hi ha ningú problema, l'únic que es vota és l'aprelació de pago. Com vostè sabrà, senyora Sánchez, l'aprelació de pago és que li toca cobrar la setmana que ve i dius, no, paga-li perquè, si no, estos senyors tenen problemes. Jo crec que ho posa també en la resolució, perquè està mirant-ho, en la resolució també ho posa, quin és el mòtic per el qual s'abona, per necessitat econòmica de l'associació i això és el que li podria. Respecte a la de 523, bueno, vaig a la 517 primer, d'acord, que la tinc a citar avant, que és la fitxa de classificació del lloc de treball, que és la que vostè comentava. A aquesta fitxa li s'afegís la funció de turisme, que abans estava en la fitxa de mitjambient. Com vostè sap, el tècnic de mitjambient se n'ha anat en comissió especial a l'Ajuntament de València, entonces, lo que es la regidoria de turisme o lo que es, en este caso, les tàctiques de turisme, li s'afeixen a esta fitxa de treball perquè les assumisca la persona que esta fitxa de treball desenvolupa, ni més ni menys. Després, lo de l'autobús de la FE, 523. Bé, vostè haurà vist, així, una quantitat de 13.200 euros. I aquesta quantitat abans era de 47.000 euros, però recorden que des de conselleria ens vam inquidar i ens vam dir que ara es feien a Iscar assumint el que era el cost de l'autobús de silla a la FE. Sí que és de veres que de silla a l'ambulatori, de silla a lo que és el cementeri, ells això no es fan càrrec. Entonces, quan es van reunir, ells diuen que sí que assumissin per suposat lo que és el transport des de silla hasta la porta, però lo que és, i damunt una quantitat de parades. Nosaltres hem incrementat les parades perquè els veïns i veïnes de silla estiguin més còmodes per poder anar a la FE perquè no n'eren prou les que tinguem i al final, ixa és la quantitat que mos silla. Per això, ixa quantitat és la que vostè veu ahir, 13.200 euros, que són els 47.000 euros que abans pagàvem, ara vostè paga 13.200. Per un servei que és pròpid, no és impròpid, com és el que nosaltres mos està donant, en aquest cas, conselleria, per el tema de la FE. Després, el que comentava vostè també és una cosa molt delicat. Vostè diu, li s'està donant algun tipus d'ajuda a aquestes persones que són sancionades per veure, mire, hi ha diferents tipus de persones sancionades per desgràcia, hi ha persones sancionades que són reiteradament sancionades perquè tenen un problema de drogodependència. D'acord? Eixes persones són usuaris i damunt estan utilitzant els serveis socials, com vostè ve sap, i de salut pública, per tant, tenen noms i apellidors i aixes persones se'ls ha donat un seguiment encara que són prou especials. I després n'hi ha altres denúncies, altres sancions, que són de gent joveneta, que els han pillat en una litrona que es diu vulgarment en el parque, que aixes no fa falta que es diguin que hi ha un servei de drogodependència per veure-us una cervesa en el carrer. L'entenc la seva preocupació, senyora Sánchez, els deberes, i sí que estem duent un seguiment de tots. És a dir, en noms e apellidors coneguem a un per un dels que estan sancionats i tot aquell que li fa falta ajuda li s'està donant. És més, n'hi ha molts usuaris de salut pública. Estan contestades les preguntes. Senyor Ventura? Sí, en aquest cas, per a les preguntes, la regidora Cristina Anton. Senyor Anton. Gràcies, senyor alcalde. A veure, volíem fer alguna pregunteta que ja han fet, Valentín, però sí que m'agradaria saber, en la resolució 421 del 9 de febrer del 2021, pàgina 133, hi ha una rectificació dels plecs i ens agradaria saber, en aquest contracte de Luis Vives, com està ara. Després hi ha una resolució, la 495 del 25 de febrer del 2021, pàgina 236, que és de la productivitat de policia local. Així n'hi ha un informe desfavorable per part d'intervenció i s'ha de reparo i ens agradaria que ens comentaran el per què d'aquest informe desfavorable. Després també hi ha una resolució, la 396 del 18 de febrer del 2021, que és un contrat d'una subsanació d'eficiències d'un centre de transformació del pati i del poliesportiu municipal. Ens agradaria que ens digueren quin és el problema i si ja està resolt. Gràcies. Sí, començant pel final, senyor Antón, els CETES realment són centres de transformació de llum, que tinguen un problema i nosaltres senzillament també en tenim un altre i és que encara que paregui que a un poble gran tenim sols un electricista i hi ha de baixar més d'un any. Llavors, hem de subcontratar la meitat de les coses que fem i això és la raó per la qual vostè està mirant això, perquè no tenies recursos propis per a fer-ho i hem de subcontratar a altra empresa per a que hem solvents els problemes. Està solvents ja quan no pot ser d'altra manera. La productivitat és una cosa que jo no sé els anys que durà, ara la senyora interventora li vaig a dir que li comenté a ella perquè la productivitat de la policia s'està pagant, no sé si fa 10, 12, 14 anys i la intervenció és un cost que no hauria d'assumir-se en aquest concepte i per això li posa reparos. Són reparos que ja li dic, no sé els anys que durà posant el mateix reparo. El mateix reparo veurà vostè mensualment. Si la senyora Montero vol comentar alguna cosa més, el motiu per al qual sempre se repara. Sí, se repara porque no deja de ser una productividad fija, periódica, repetitiva y, por tanto, pues se desnaturaliza con la propia naturaleza de la productividad que se sobreentiende que es algo puntual, y entonces lo que se dice, pues sí, hay que reparar porque no ve de criterio, además es un criterio que no está fijado por el pleno, nunca se ha fijado por el pleno, se viene produciendo desde, es verdad, desde hace muchísimos años, yo no sé, creo que desde que siempre que estoy aquí o que viene siendo reparado, y hay que regularizarse vía modificación de RPT, porque se da de valoración de las funciones de la policía, pero ya también en relación a los restos de trabajadores y pasar por una revisión general de la RPT y resolver esa cuestión en ese escenario. Muchas gracias. Y la última que me quedaba por contestar, la de Lluís Vives, la mateixa pregunta que ha fet el señor Mateos. ¿En quina situación se troba el que...? Quina és la pregunta exactament, señora Antón? ¿En quina situación se troba y solicitación? La de la resolución 421. ¿La hemos publicado ya, señora Paz? El Lluís Vives, sí, ya se ha publicado, se han presentado, ¿qué han sido, Manoli, 20 y tantas empresas, no? Creo, 23 o 24, ya hemos abierto la documentación administrativa, yo ahora creo que estamos en el momento, creo, no vamos, estamos en el momento de... Hay empresas que están en baja y estamos en el momento de requerir las bajas. ¿Para la justificación de las bajas? Ahí estamos. Muchísimas gracias. Están en marcha. Bien, pues ya hemos terminado lo que es la fiscalización o el control de la actuación de los órganos de gobierno y pasamos ya a los puntos generales de orden del día. El primer punto es la declaración de compatibilidad del personal funcionario y con la actividad del sector público. A ver. Un segundo. Bueno, pues la verdad es que realmente es una funcionaria en este caso de la casa. Ya temanar la compatibilitat de les seues funcions y que recorda que vol anar sempre a la vesprada, una vegada a la setmana, a treballar en un hospital y entonces pues tiene un informe favorable en que sí que les se dona la compatibilitat. Ni més ni menys es això. Tampoc hay más que... Tampoc hay más. Entonces, si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta o alguna intervención al respecto... No? Y lo aprovem? Sí, señor Ventura? Sí, gracias. Sí, gracias a todos. Entra del 12 de febrer certificat de compatibilitat No lo sé, o más de 8 a 12, de 8 a 1. No lo sé, lo podemos mirar. Realmente lo que se está probando así es la compatibilitat. Eso también es mirar en detalle. Si vols, lo mirem, ¿no? Porque es de ver es que no está bien. Pero al final, yo creo que no podemos paralizar este punto por eso. No lo sé, la mea opinión. Si vosaltres voleu paralizarlo, lo digueu. Lo dije en la munt de la tabla. No sé que la señora secretaria de la interventora sabe el motivo por el cual fica dos días, cuatro horas y el total son 9,4 horas. ¿Saben algo, vosotros? No, no, lo desconozco. Igual ha sido un error. Por eso te lo digo. Puede ser, puede ser por el tema del transporte. El viaje que hay entre el centro de trabajo y los dos centros de trabajo, porque tiene que ir de uno a otro. ¿Puede que se incluya eso? Pues puede ser, puede ser. Igual puede ser por eso. Tiene que volver o ir de la silla o volver del centro de trabajo y por eso seguramente se lo computará ese tiempo de desplazamiento. Creo que estaba contemplado. Por eso hay esa diferencia entre el horario que se hace, porque el transporte entre jornada de trabajo se considera como jornada de trabajo. Por eso, por eso aumenta. Bueno, tampoco, yo creo que tampoco tiene más trascendencia esto, ¿no? En todo caso, la persona, señor alcalde, en todo caso, esta persona no está jornada completa tampoco en el nuestro ayuntamiento. Per tant, es que yo creo que es una cosa que es una gran oportunidad a esta persona de que puga tindreu, encara que siguen dos treballs, una jornada laboral más digna. Yo, per mi, el votem. Yo creo que sí, ¿no? Tampoco anem a paralizar de eso. Bueno. Pero no está pasando la intención del tema de que el tema queda al mundo de la tabla, sino simplemente era que lo haguen visto complet y se ha surgido ese dubte, ¿no? Pero, vamos, que en principio tampoco tenemos en qué se... Vale. Anem a hacer la votación, ¿no? D'acord? Vot a favor. Entenc que todo es perfecto. Pues, pero, en la unanimidad, passemos al otro punto de la orden del día. Un momento, Vicente. Hay un concejal que no se ve. ¿Quién es? Entonces, es Beni. Hay dos. Se ve que se ha ido a tomar algo. Pero, en la votación... No, en la votación, sí. Beni no está. Por lo tanto, lo tengo que poner como abstención, ¿eh? No está. Beni. Teulo. Beni, deja de cenar, que lo demás no estamos cenando, ¿eh? Manolo, ¿tú no vives cerca de él? Tócale el timbre. Ahora iré yo a buscar a Beni, a saber andar nada. Ay, Mare. Yo tengo que poner, entre comillas, que se ha nominado la sesión. Me sabemos. Pero, igual, continúa aquí. Oye, ¿algo fisiológico le ha podido entrar también al chaval? ¿Por qué no? También. No, ya lleva un rato, ya lleva un rato fuera, ¿eh? Ah, pues, está controlado, ¿eh? Vale, pues... Claro, es que si no... Vale, pues, vamos a pasar a otro punto y, pues, nada, once que sí y una abstención. ¿De acuerdo? Venga. Vale, está ahora. A la persona esta le diremos que hay uno que no lo tenía claro. Venga. Bueno, por la broma, pasamos al siguiente punto del día, que es el 3.2 y es donar con TED. Resolución 657 de 9 de... Bueno, 9 del 13, no existís, 9 del 3 del 2021, que aprova el Pla Pressupost del 2022-2024 y resolución 633 del 16 de març del 2021, que aprova liquidació pressupost 2020. Señora interventora. A ver, respecto al plan presupuestario, pues, bueno, aquí simplemente, pues, se ha hecho un escenario tendencial tanto de ingresos como de gastos, si bien, con las excepciones de respecto a ingresos, se ha vuelto a tener en cuenta para el próximo ejercicio la recaudación de la tasa de mercado ambulante y también la tasa de mesas y sillas en un escenario de normalidad, eso es lo que se prevé, y respecto a los gastos, pues, un crecimiento de los gastos de personal idéntico al que hemos experimentado este año, un 0,9 y, nada, el capítulo 3 y el 9, que es relativo a la deuda financiera, se han puesto los créditos de acuerdo con el cuadro de amortización de los préstamos vigentes y, nada, el 4 también es igual que el de este año, que es referente a ayudas y, por tanto, por nivelación presupuestaria, pues, se ha tenido que ajustar las diferencias respecto en el capítulo 6 de inversiones. Y, nada, se ha hecho también la previsión con cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y de la nivelación presupuestaria entre ingresos y gastos. Eso respecto al plan presupuestario. ¿Queréis que hablar ahora del plan presupuestario o comento también directamente la liquidación? Es dólar conter. ¿Puedo usted las dos a la vez y después a los consejeros que pregunten y que facen con ningún problema? ¿Vale? Vale. Y respecto a la liquidación pues respecto a la liquidación a ver un momento que vayamos hacia atrás que me había metido en el plan presupuestario. ¿Vale? ¿Vale? A ver un momento el decreto vale el decreto como la resolución 763 de 16 de marzo que aprueba la liquidación del 2020 concluye con una aprobación de la liquidación con un resultado presupuestario ajustado de 2.214.435 con 50 euros para el ayuntamiento de Silla y el conservatorio menos 14.034 con 16 esa diferencia es básicamente consecuencia de que como consecuencia de su liquidez pues no fue necesaria hacer la aportación del cuarto trimestre prevista la del último trimestre respecto al remanente de tesorería el ayuntamiento de Silla liquida con un remanente de tesorería para gastos generales de 2.710.423 con 93 y el organismo autónomo de 133.908 con 73 eso respecto a la resolución la estabilidad presupuestaria modificados se está introducido con la adenda que se comentó la comisión de hacienda concluye con y a pesar de que en el contexto actual de suspensión de reglas fiscales se calculan igualmente por estar en un escenario también de corresponsabilidad fiscal se liquida con una previsión con un cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria arrajando una capacidad de financiación en términos consolidados de un millón liquidación del 2019 en más 187 521 57 lo que supone un más 1,62% respecto al gasto computable de la liquidación del 2019 y respecto al límite de deudas establece un volumen de deuda vita que asciende a 5 362 371 con 42 euros y eso es lo que puedo comentar así a grandes rasgos y atendiendo a las preguntas que me podáis presentar Y antes de la intervención el señor concejal de Hacienda quiere hacer alguna puntualización Gracias señor alcalde Reparte el decreto de aprobación para el presupuestario es una previsión después como ya vexemos que desde los iniciales hasta lo que acaba liquidándose las diferencias son evidentes por tanto cuando se trata de cumplir un trimite al ministerio lo que más o menos estamos ingresando y gastando pues hacemos una proyección continuista y hasta no tiene sentido al respecto de la liquidación pues sí sé que me gustaría comentar más aspectos porque a pesar de que ha sido complicado por el tema de la pandemia se ha conseguido un remane positivo de toda esa ley importante de unos 1.8000 euros consolidar eso es decir que para esa cantidad se va poder utilizar en mejores de ajude a las personas o mejores del entorno de Silla y tenemos que recordar que esta cantidad es la más alta que ha habido en la historia de Silla en una liquidación remane de ese día haber modificado las bases de ejecución opera que no se disparara por el tema de los impagados lo cual es una buena noticia no 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 hay reglas fiscales pero si hubieran reglas fiscales hubieran cumplido todos los parámetros de regla de gastos de habilidad y de deuda y la parte más positiva que trobo es que el perfil de las opes se ha conseguido controlar porque si venían 250.000 euros en opes 170.000 corresponen a facturas del mes de desembre que entran en el següent exercici per tant eixos no contén como opes porque se reconeixen per l'article 176 de la llei de cintes locals y el que nos quedaría era un sopes de 83.000 euros perfectamente assumibles posa el 7,4% del pressupost de desviament es una muy buena noticia y por fin hemos conseguido controlar este tipo de cuestiones que después de pagamento de tesorería la modicitat y demás por tanto estamos relativamente contentos en esta liquidación creemos que el remanente que queda no se va desutilizar todo porque el que va a prevenir es que los dinos que tengan todo el día que puedan gastar sin forzar el pagamento de proveedores sin forzar la modicitat intentaremos aplicar el máximo posible de fe ya aportamos en los puntos següent modificaciones de del respecto y en esa liga tenemos que seguir intentar manejar los parámetros de las reglas fiscales intentando que el ayuntamiento estiga más saneado económicamente e intentar donar el mejor servicio a los vecinos de este pueblo en calidad en cantidad pero sobretot en rigorositad presupuestaria anem pel bom camí y esta es la conclusión que puedo traer de esta liquidación el micro alcalde si disfruteu que con ver y avance era donar conter pero ahora he tenido la para la toda que voy a agarrarla para comentar para preguntar o hacer un comentario señora sánchez perdón el señor mateos perdón bueno simplemente a nosotros hacer la observación que nos preocupa las tensiones de tesorería que esto se pueda generar porque una cosa es lo que pueda salir en cuanto a remanentes y la realidad en cuanto a la capacidad de pago que tenga en el día a día el propio ayuntamiento cuando hasta hace bien poco y creo que todavía no estábamos cumpliendo el periodo de morosidad vale por tanto nosotros sí que pedimos rigor en cuanto a que esta disponibilidad de dinero que inicialmente parece que tengamos se haga siempre haciendo uso de los criterios de tesorería al objeto de no incrementar la tensión en cuanto al pago y cumplir con los periodos medio de pago y periodo de morosidad muchas gracias señor Mateo señora Sánchez Sí A la vista de la liquidación y del plan económico para los propios ejercicios nosotros hemos de en cierta manera valorar el trabajo que se hace a nivel de las áreas o regidorías que no generan operaciones OPA o sea facturas OPA sense crédito en el pressupost municipal cosa que es molt de valorar ajustar-se a les partides demanem al mateix temps que eixas disponibilitats pressupostàries no tensionen la caixa de l'Ajuntament per a poder seguir cumplint el periodo de mitja de pagament i per si de cas ens tornen a imposar el periodo de morositat que tal com es va informar la interventora ja han retirat esa magnitud de control de l'economia de l'Ajuntament però seria interessant no generar operacions pendents per als propers exercicis o minimitzar-les encara més si és possible i al mateix temps pues anar en compte en la caixa per a no tensionar-la o no posar en risc ixos períodes de pagament als proveïdors de l'Ajuntament Moltes gràcies senyora Sánchez senyora Ventura Sí, moltes gràcies Sí, doncs per la nostra part efectivament la liquidació del pressupost i també la obtenció del remerent de de Tresería vegem un resultat que en principi podria ser positiu no estant sí que ens preocupa bueno per una part que això és donat a que efectivament se demostra que els ingressos de l'Ajuntament en gran part pues no se veuen afectats per el fet que la situació econòmica estiga millor o pitjor perquè hi ha una sèrie d'ingressos que són fixes però particularment ens preocupa ja ho vàrem comentar també en el debat del pressupost el que són les transferències de l'Estat perquè evidentment les transferències de l'Estat una vegada s'aproven se mantenen fixes però però ja estem tenint notícies que els ingressos de l'Estat s'han reduït considerablement que sí que són evidentment estan afectats per la crisi econòmica que estem en l'actualitat i que això fa que quan se liquiden precisament el pressupost de l'any 2020 que serà d'ací dos anys o hi ha menys d'ací dos anys evidentment ens pot suposar un problema per als ajuntaments en general i en aquest cas en l'Ajuntament de Silla en particular per tant crec que hem de ser cautelosos perquè previsiblement entenem que quan es passa la liquidació de les entregues a compte que s'han fet de l'any 2020 probablement pugui ser una liquidació negativa per a l'Ajuntament i per una altra part i ja per la part de la despesa ens preocupa també que n'hi ha capítols on n'hi ha imports elevats que s'han deixat d'executar i per exemple en matèria d'inversions crec que són pràcticament 800.000 euros d'inversions que s'han deixat d'executar durant l'any i que m'imagino que s'executaran l'any 2021 però que efectivament també hem de procurar que i també l'executiu que ho vaig acompanyant res més gràcies moltes gràcies senyor Ventura vol acabar vostè la intervenció senyor Cuenca moltes gràcies senyor Alcalde bé contestat el senyor Mateus i la senyora Sánchez preocupats per l'atenció de la tesoreria vostès estan preocupats nosaltres també evidentment i una prova que la nostra preocupació va més enllà del compromís que hem de adquirir és que si s'ha de complir les regles fiscals estem complint-les totalment és a dir això ja és un símptoma que no volem desviar-se ni un punt en el bon camí que portem fins ara mos queda el tema de la morositat que bueno demà precisament s'acaba el primer trimestre a veure com va a veure com va el nou sistema de control si ha aconseguit baixar-hi la morositat però evidentment no hem de atencionar la tesoreria més del que siga necessari per a aquestes inversions o aquestes després es poden passar-les som els primers interessats en que tot tot el que consentisse a la tesoreria de l'Ajuntament estigua fetent i en pagar els proveedors dins el pla possible millor encara o sigui millorar-lo 30-10 no calar un franc 15 no per tant són objectius que m'han anat concedint al llarg de les dues legislatures baixant de l'Ajuntament i per tant són dades molt bones i creiem que és un símptoma que no s'estan fent les coses mal i no anem a tornar-se-los i anem a fer inversors per 2 milions o 6 mil euros perquè no podíem pagar-los sincerament i això és la veritat per tant estiguen tranquils anem a informar-los paulatinament de com va evolucionar la cosa perquè vostès puguin veure que no n'hi ha cap cosa estranya en el tema de la tesoreria i verran com al final incurs està la morositat la controlarem i estarem dins els parametres que marca la llei encara que no insistim estar en guany perquè estan fospeses el tema de les òpers en el Sánchez és molt complicat el no tindre òpers ja hem hagut 83 mil euros i són 60 mil euros una és una culpa meua perquè he errat en el càlcul de la despesa de la llum en 30 mil euros per tant cal corregir-ho però bueno anem a que assumir les coses se millorarà el pressupost l'any que ve altres són 35 mil euros de la presència de lenteja perquè en poc anem a fer el contracte i també se llevaran per tant que tenen 30 o 40 mil euros bàsicament que són coses que se passin i que és impossible controlar-les perquè ja li comento és el 0,46% de desviament d'un pressupost de 8 milions que hem executat està molt bé jo penso que si el controlem a partir d'aixina crec que podem apelar a un ajuntament model i que s'especte i al respecte el que comentaves en l'aventura de les liquidacions de l'Estat no sabem què va passar evidentment també és de veure que algunes liquidacions poden baixar altres com són les referències de la disputació estan augmentant per tant unes coses per altres però ho tenen en compte perquè no volem que se desequilibri el pressupost i al final n'hi haurà que hi prendrem mesures no? Amb el respecte a tot unes dades que l'execució de 600 per executar part del capítol sí realment són 273 mil euros el que se deixa per executar perquè l'altre són remenent de crèdit que n'ha d'executar més tard que més pronta i de tot el que ha vingut d'inversions externes o sigui dels millors de 6 mil o bé hi ha una part que està per executar evidentment això és més complicat perquè les subvenções s'ha cregut molt d'anar a final d'any però sí que hi ha una execució de tot el pressupost en general de 90% és molt alta i si són del pressupost inicial primer en tot perquè pressupostem ha pujat encara més per tant dins de la normalitat que ha sigut aquest any la cosa està molt bé s'ha executat prou s'ha fet prou d'inversions pràcticament s'ha gastat tot el crèdit en totes les partides i hi ha un ritme que la teixoria no s'ha ofegat per tant jo estic content d'aquesta liquidació jo vull que agrair també sobretot al Departament de l'àrea econòmica perquè el seu treball és incent perquè això es que ve polítics tenim part de mèrit i part de mèrit sobretot però qui m'ho controla i qui m'ho fa que el camí la sentència sigui a la correcta és l'interventora del seu equip i per tant el meu agraïment a aquests treballadors de la casa i ojalà la pròxima liquidació sigui millor que aquesta perquè serà un bon símbol i un bon símptoma i en aquesta línia anem a fer el treball serietat rigorositat i sobretot mirar els diners del poble i de la gent com si fos el nostre que el canviat és la nostra missió gràcies moltes gràcies bé doncs hem acabat en el punt de l'hora del dia que en són dos de donar el compte i ara passem al 3.3 si no té ningú inconvenient entre 3.3 i 3.4 senyora interventora es poden tractar junts encara que es voten per separat sí creo que sí estan relacionados no con el otro vale pues entonces el 3.3 es la aprobació inicial de l'expedient de modificació de crèdits suplements de crèdits i crèdits extraordinaris del 2021 i el 3.4 és l'aprovació expedient reconeixement d'estat judicial de crèdits 1 barra 2021 senyora interventora venga la paraula sí un momento vale pues nada se lleva a la propuesta de acuerdo de aprobación inicial de expediente de suplemento de créditos y créditos extraordinarios que por una parte prevé financiar con el remanente de tesorería obtenido de la liquidación del 2020 lo más imperante que ahora tenemos que es la financiación de esas sopas que no son que no derivan de contratos y por tanto que se quedaron sin financiación ni posible imputación a presupuesto corriente a presupuesto corriente como ha pasado en los que se tenían contrato se pone la imputación a las partidas que ahí se relacionan las facturas correspondientes ya aparecen en el expediente de reconocimiento transjudicial de créditos que se repara por ese motivo porque no derivan de contratos formalizados y también se incrementa la partida también de creo que de suministro eléctrico del alumbrado público porque ahí sí que la imputación de una serie de facturas que sí que estaban como OPAS pues ha consumido bastante crédito el presupuesto actual y por tanto pues para que no perjudique la imputación de presupuesto al presupuesto corriente de las facturas del ejercicio corriente se propone el incremento de 33.602.01 eso por una parte y por otra parte pues tenemos las OPAS que se han reconocido en este ejercicio no a 31 del 12 que derivan de las cuotas de urbanización que le corresponde al ayuntamiento abonar tanto por parcelas de adjudicación que tienen la naturaleza de patrimonio municipal del suelo y por tanto su financiación del remanente de tesoría afectado como lo de las de las derivan de la parcela patrimonial que se financia también con remanente de tesoría de gastos generales así mismo y respecto a las cuotas de urbanización también se prevé el crédito para atender también las cuotas de urbanización que se van a girar a lo largo de este año incluida la cuota de retasación ésta se va a financiar también igualmente con el remanente de tesorería afectado por lo que se propone ahora al pleno la aprobación inicial de este expediente de modificación de créditos que tiene un importe total de financiación por la parte de gastos generales 163.976 con 83 y respecto al patrimonio remanente de tesorería afectado de 295.452 con 07 en total la modificación alcanza un importe total de 459.428 con 90 euros respecto al reconocimiento extrajudicial de créditos simplemente señalar que se está siguiendo el criterio establecido por el Tribunal de Cuentras en el informe último que ha realizado aprobado en diciembre de 2020 en relación a su informe de fiscalización sobre los reconocimientos extrajudicial desde créditos llevados a cabo por las entidades locales en el ejercicio 2019 y recomienda o apunta la idea de que estos tipos de expedientes se limiten a aprobar los gastos derivados de los que no se pueden encajar en gastos debidamente comprometidos como consecuencia de contratos etcétera y bueno no es un procedimiento totalmente arreglado para este tipo de procedimiento pero bueno tampoco puede ser una cláusula para aprobar cualquier tipo de gastos tiene que ser restrictivo y bueno y descriptivo también en su naturaleza y ya está por mi nada si ya el portaveu regidor dicenda vol comentar abans algo de pasar al prípic pregunta básicamente la modificación de créditos lo que trata es de en remenent que acabem de comunicar pagar una part que es imperiosa bueno no son les sopes lo que lo que se queda es de cobertura presupuestaria pero otra parte importante son las coberturas de urbanización del problema de la alteración y ahí tenemos un problema teníamos porque bueno eso es solvente ese problema porque hasta ahora han pagado una cantidad importante de dineros de cobertura porque teníamos cobertura del patrimonio público del sol PMS entonces eso se ha acabado porque después hay una adaptación de la sentencia que ha acabado en una bolsa que teníamos de PMS y bueno pues ahora todas las coberturas que quedan pendentes habría que pasar las vía presupuesto lo que suposaría no hacer inversiones prácticamente en un ejercicio por sort la aprobación del remenent ha aconseguit que puguem incloure totes esas cuotas que faltan de este polígon no han de más cuotas según se nos informa el técnico que hemos de esperar un año y por tanto en este aspecto conseguimos salvar un tema que es important porque si no la empresa que está construyendo por parte del ajuntamiento cobra y sigue haciendo la misma marcha el desenvolvimiento del polígon tiene otras historias más complejas pero bueno la parte que nos corresponde está ya coberta y es un alívio porque al final en esta legislatura anterior son cosas que no Mateos yo quería hacer una pregunta con respecto a la referencia que hace la interventora respecto a la interpretación y a la declaración que nos hace el tribunal de cuentas a mí sí que me gustaría saber qué efectos va a tener eso es decir por ejemplo si continuásemos con una empresa como limpieza Ballester que está con un contrato precario y continúa prestando el servicio y nos va a seguir facturando que va a hacer este ayuntamiento decirle que deje de limpiar los edificios y los colegios yo sí que me gustaría saber esa interpretación del tribunal de cuentas cuando decimos que no cabe todo saber en qué sentido nos tenemos que empezar entonces a a saber cómo vamos a funcionar porque claro al final los procedimientos extrajudiciales de créditos hasta la fecha la práctica ha sido que cualquier trabajo realizado que bien o no tenía su retención de crédito no había seguido el procedimiento correspondiente llegaba en el pleno se levantaban los reparos correspondientes y era el pleno quien aprobaba entonces sí que me gustaría saber esa interpretación que se hace el tribunal de cuentas qué efectos va a tener ¿Señora Montero? Sí yo lo que quería decir o en ese informe lo que viene a decir claro se veía que en los ayuntamientos utilizaban el reconocimiento extrajudicial de créditos de manera muy recurrente incluyendo facturas con carácter general todas las que no caben en el ejercicio anterior las opas se imputaban al ejercicio siguiente a través del reconocimiento extrajudicial pero hay ayuntamientos parece que como aquí también ha pasado en algún año que no teníamos esta interpretación lo llevamos a imputación todo incluido las que derivaban de contratos las que estaban en facturas que seguramente por el cambio de ejercicio se quedan sin imputación en el ejercicio anterior y ¿qué pasa? pues que pues eso que se llevaban al reconocimiento extrajudicial y perjudicaba al proveedor en definitiva porque llevaba un retraso a ser un procedimiento de pleno y todas las circunstancias entonces el tribunal de cuentas lo que viene a decir es viene a distinguir los contratos debidamente adquiridos de los que no y debidamente adquiridos si hay crédito en el presupuesto corriente pues se imputan directamente al presupuesto que es lo que hemos hecho este año por eso ¿qué quedan para reconocimiento extrajudicial? pues las OPAS que derivan de que no derivan de contratos ni de procedimiento alguno por eso cada vez que el ayuntamiento al mismo tiempo que se produce esa regularización que estamos haciendo contractual se va a ir viendo como esas OPAS cada vez son menos porque al tener contrato se supone que hay créditos que amparan las prestaciones y vamos a ver que cada vez hay menos OPAS y las que haya seguramente sea por una diferencia temporal porque facturas por gastos de diciembre vienen en enero se aprueban en enero porque la factura es de enero entonces veamos disfases pero esas se pueden imputar directamente al presupuesto ¿qué quedarán? pues las OPAS que no son de contrato entonces es lo que viene en el tribunal de cuentas a venir en la tendencia de eso de que los ayuntamientos pues vayan regularizando y que cada vez esto sea lo más residual y por facturas que no tienen contrato Muchas gracias Una pregunta más antes de intervención señora Sánchez Sí en la línia del que estábamos comentando aleshores el tribunal de cuentas yo entén que el que pretén es que los ayuntamientos funcionen casi en un 99% via los contractes para poder para poder regularizar todas esas facturas en tendría per bones yo el que he visto en este tipo de facturas OPAS son muchas de la clínica veterinaria de l'hospital veterinario n'hi ha unes quantes yo entén que son despeses que no se poden planificar no sé si en ese caso sería preceptivo hacer un contracte o puntualizar los convenios que n'hi ha para poder regularizar esas facturas de la contabilidad como ejemplo Es una propuesta que hace usted antec ¿no? ¿Alguna pregunta? Señora Ventura ¿no? Sí, gràcies Sí, pues volíem preguntar si n'hi ha previsió de que puguen haber més facturas OPAS de l'exercici 2020 o de anys anteriors Si el cuenta Yo creo que sería la interventora que ha que contestar que es la que fa la contabilidad de les facturas CES No sé si podrá aparecer alguna pero bueno sería residual evidente ¿no Manoli? Sí, claro el ejercicio está cerrado si aparecen facturas por gastos realizados del ejercicio 2020 o anteriores si 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 han un contrato porque el proveedor a lo mejor haya olvidado alguna factura o no sé me explico que sea por eso entonces pues eso yo entiendo que si es un contrato vigente que tiene su crédito y tal pues se imputará directamente y ya está si son gastos que no están amparados eso es una incertidumbre yo nos lo encontraríamos declararíamos la OPA y tendríamos llevarla hasta que el pleno no lo apruebe no se pueda llevar al presupuesto y tendrá que adoptarse un reconocimiento extrajudicial pero yo la verdad es que quería hacer una pequeña reflexión con un presupuesto de 15 millones de euros con 6 capítulos o 7 capítulos y más de 250 partidas presupuestarias es imposible que a lo largo del año no haya alguna incidencia o alguna urgencia como puede ser lo que estaba comentando la señora Sánchez por ejemplo que a final de año tengas una urgencia de algún animal que tengas que llevar al hospital lo que quiere decir es que las sopas no pueden desaparecer en la vida y lo digo porque es imposible a no ser que tengas claro en lugar de poner una partida 10.000 pongas 200.000 porque va sobrado pero no es nuestro caso por lo tanto sí que es verdad que se está haciendo un ingente trabajo y cada vez las sopas son menos e irá a lo que es el residual que no se puede pretender que con 15 millones de presupuestos y 200 y pico partidas presupuestarias que no haya NOPAS eso es imposible yo creo que ningún ayuntamiento creo que puede eso garantizarlo bueno era una reflexión que hacía porque le estáis dando mucho al tema de las sopas y yo veo que cada vez hay menos sopas ¿vale? ahora sí pasamos al turno de intervención señor Cuenca sí al fin del que estaba comentando el señor alcalde es decir que estamos regularizando 83.000 euros en OPEX sobre un presupuesto ejecutado total de 18 miliones que es lo que al final se ha aprovat en la equidadación es el 0,47% es decir es mínim es muy residual muy sistemático es de ver que durante estos ejercicios anteriores per culpa de la gestión económica se ha tenido que recurrir mucho al tema de las sopas pero una vez que todo está estabilizado pues está en un mínimo que no plega ni al 0,5% Raquel había comentado antes que el 99% tiene que estar a la gente pues mira no es que es el 99 es el 0,47% lo que está para regularizar y por tanto pues hayan cosas que se escaparan cosas novedosas cosas urgentes la intención es que todo este día es contracte en poc de tiempo el contracte que tenemos encara sin adjudicar que es el de la neteja de edificios va a plenaria i va a adjudicación por tanto poc a poc se n'ha pulido ese tema para que cada ganas que menos facturas fuera de control presupuestario y de contracte y en esa feina en Xet pues bueno es costosa pero al final se va a hacer y la prueba es esta que menos del 0,5% es lo que estamos portando hoy como OPA y ese es el resultado de intentar hacer las cosas bien y ese leña que hemos de seguir a menos que pase cualsegual cosa extraña o mostren un botxos cosa que no creo pues será lo continuado en otros ejercicios creo yo ahora sí torno intervención señor Mateos si bien nosotros evidentemente cuando tenemos la práctica también de haber gobernado y evidentemente pues hay cosas que forman parte del día a día y no vamos incluso las podemos asumir aunque entendemos que a la larga ¿no? ese trabajo que empezamos a hacer con el tema de licitar todos los suministros y los servicios que es cierto que ahora mismo llevamos dos años de parálisis pues evidentemente este ayuntamiento debe de volver a retomar esa senda con el objeto de que se puedan reducir pues todas estas facturas que aparecen ¿vale? pero de cierto modo es cierto también que hay determinadas facturas que no todo se puede prever pero el que no se pueda prever tiene su procedimiento tendrá sus partidas y tiene su forma también en este caso de que se tiene que actuar ¿vale? a nosotros en el expediente que traemos aquí lo que pasa es que hay cosas que no nos gustan ¿vale? porque es cierto que nos recuerdan a cosas pasadas ¿vale? donde se maquillaban o bien los ingresos se incrementaban con respecto a lo que se podía prever cosa que hoy ya es cierto que con las reglas fiscales está muy limitado pero muchas veces también se hacía de poner partidas que sabíamos que había un gasto fijo ¿vale? por debajo del gasto real ¿no? y la prueba la tenemos con el alumbrado nosotros no aceptamos que digamos que el tema del alumbrado fue un error ¿no? perdona todos sabemos cómo se controlan todas las partidas y más cuando esta partida del alumbrado ya evidentemente después de toda la inversión que hicimos en el anterior mandato con todo el ahorro de los consumos en la eficiencia energética teníamos ya muy tasados qué consumos y qué facturación en la que se estaba produciendo por tanto no nos gusta que aparezca ahora en un procedimiento extrajudicial de crédito 33.000 euros o 34.000 euros porque digamos que hemos tenido un error es que ese es el discurso ¿eh? que se venía haciendo en años anteriores y creíamos que ya lo habíamos dejado para el pasado con respecto al tema de las cuotas del racholar nosotros también hemos hecho nuestras consultas y no aceptamos igual que hemos hecho esa previsión para el altero 2 para prever esa cuota que va a venir con la posible retasación para cerrar las obras de urbanización no aceptamos que ese criterio no sea impuesto en el racholar porque también va a venir ¿por qué? porque evidentemente la línea eléctrica que tiene en estos momentos paralizada en las obras del altero 2 y del racholar y en este caso del polígono también del alter ¿vale? es la misma línea eléctrica que afecta a los tres polígonos y en el racholar el ayuntamiento tendrá también que participar como tendrá que participar de la finalización de las obras de urbanización del parque o es que al final las obras de urbanización del parque del racholar se piensan paralizar y que no sean ejecutadas por tanto nosotros creemos que esa misma previsión con las obras y las cuotas de urbanización del altero 2 se tenían que haber hecho con el racholar y las cuotas están y se pueden prever ¿que pueden hacer luego ustedes otra modificación de crédito y traerlas? evidentemente sí pero eso va a hacer que las obras finalmente o bien se puedan paralizar o que no finalicen en los plazos que tienen que corresponder por tanto nosotros evidentemente en esta modificación de crédito en este procedimiento estadjudicial de crédito hay cosas que entendemos que son asumibles y entendibles pero hay partidas en la forma en la cual se presentan que no nos gusta y que creemos que tienen que olvidarse por tanto nosotros sí que queremos un poco más de explicación en este caso con respecto a si el presupuesto de 2021 contempla la misma previsión de gasto en alumbrado que preveía el presupuesto de 2020 o hemos contemplado estos 33.000 euros que ahora parece ser que nos faltan o hemos vuelto a hacer la misma previsión que hicimos en el ejercicio anterior por tanto las previsiones son importantes porque hay previsiones que son sumar todas las facturas que se han venido computando mensualmente entonces sí que esperamos para pronunciarnos en nuestro voto también un poco la explicación que se nos dé por parte del condenado Muchas gracias señor Mateo señora Sánchez señor Ventura Sí, gracias Sí, pues Per la nostra part comentar en un principio que efectivamente veig que s'està intentant fer una reducción de las facturas de las sopes es de veres que en ocasiones es complicado evitar esas situaciones pero en otras veces pues no no tan ¿no? Y bien de las facturas que hayan pues efectivamente veig que hayan algunas que bueno que previsiblemente es una cuestión también de previsión de gestión y que posiblemente se podría se podría mejorar por ejemplo pues vegem que hay facturas de 200 impresos de tarjetes a nombre de un funcionario después n'hi ha 13 facturas de la clínica veterinaria que entenc que cuando hay una urgencia es complicado pero si n'hi ha 13 facturas es porque previsiblemente se puede considerar que a lo largo de la ejercicio pueden haber estas necesidades y por lo que se podía probablemente preveure y que no hubiera algo ya inicialmente previsto independientmente de posibles urgencias que pueden exigir posteriormente y por una otra parte y por eso hacemos la pregunta anteriormente nos ha tirado la atención que estos se están aprobando facturas que son de años anteriores no de l'any 2020 sino que hay algunas facturas de l'any 2019 2018 y parece que incluso alguna del 2017 por eso hacemos la pregunta anterior o sea que nosotros estamos replicando facturas hasta el 2020 sino facturas de l'any 2017 la segunda parte y como apuntaba también el portaveu de efectivamente en cuanto a lo que son los potes de urbanización nosotros ya lo vamos a manifestar en el momento de la aprobación del presupuesto y también en el ejercicio de l'any pasado que entendíamos que lo ideal es que los potes de urbanización el departamento técnic de l'Ajuntament segur que ho té calculat quines son les potes de urbanización que previsiblemente se van poder pagar a lo largo o se van a tener que pagar a lo largo de l'any es de veres que con cualsegual execución del presupuesto a lo largo de l'any posteriormente pueden variar las cosas y algunas cosas a lo mejor nos faltan o otras pueden adelantarse y hacer falta más pero sí seguramente haber una previsión y por tanto se deberían de arreglar de arreglar clara es decir le preguntar al técnic si no había cuotas previstas para este ejercicio para el polígono de arreglar y el técnic diría que no entonces si el técnic nos dijo que no habían cuotas previstas ¿cómo no había de arreglar de su presupuestarles? Es muy complicado ¿no señor Mateos? Per tant lo que sí que le digo al técnic es que la previsión para el polígono de l'Alderó era todo lo que estaba contemplado en esta modificación y que así no había de pagar los y es la primera que pagábamos cuotas de la administración vía presupuesto porque hasta ahora pagábamos vía PMS por tanto es un cambio en el aspecto de facturas de tres años señor Ventura estamos hablando de 110 euros de un tema de Erasmus 191 euros de otra cosa son insignificantes en un presupuesto de 18 milions que acaben de liquidar estamos hablando de cosas muy muy menudes y evidentemente es posible que alguna cosa se quede retrasada pero no es lo normal no son facturas de 300 o 400 mil euros que pueden desllevar de un presupuesto evidentemente por tanto son cosas insignificantes y al respecto de 30 mil euros de la Junta que comentaba el señor Mateus mira yo si el problema de un presupuesto de 18 mil euros son 30 mil euros que yo reconec que he hecho mal en el cálculo del presupuesto es ese apague vamos ¿qué excusa más banal? como si nos hubiera gobernado nosotros y saber perfectamente que error dentro nos metemos 20 mil 20 mil yo asumí que el error de haber presupuesto mal y si está mal en el año implementaremos el crédito a través de la remanera de sugería porque por sorte podemos pagar es una excusa porque así si nos infusa no tenemos ninguno por tanto que usted cuestionase los resultados en base de esos 30 mil euros me parece absurde y ridícul si vol votar vota a favor y si no no vota a favor y si vol que parlen de cortes de urbanización y todo lo que hay de rera pues también podemos hablar tranquilamente es una feina que usted portaba el año pasado y que se debería tener que ir traguen la lengua para poder cubrir de cortes Muchas gracias, señor regidor, señor Cuenca. El señor Mateos, no el veig. No sé si estará... Señora Sánchez, la segunda intervención, que antes se ha dicho. Sí, nosotros votaremos a favor en coherencia de anteriores plenarios. Es cierto que a compromiso nos preocupa la sopa. Son 252.954 euros, para ser más exactos, que repercuten sobre el presupuesto actual de 2021 y que los regidores y regidores que gobiernan hauran de saber que no disposen de esos dinos en la partida, para no generar nuevas sopas para el año 2022. Entenc també que esos 83.000 euros, 457, que porten per a reconèixer, son despeses que eran imprevisibles, com he dit abans, serveis de la clínica veterinària, que sí que se podrien regular d'alguna manera, igual que hi ha una mutua a l'Ajuntament, podria existir un contracte o un conveni també amb les diferents clíniques veterinàries que n'hi ha en el municipi per a poder regularitzar i ses factures i altres que també n'hi ha de proveedors locals i del nostre poble. Pensem que és una pràctica habitual, però que s'ha d'anar minimitzant el número de factures sense crèdit, inclús el número de factures que haguen per al mig un contracte, pues se gasta per damunt de lo conveni a tenir esos contractes i que ens animem a que continuen en la línia de sanejar l'economia municipal i de, sobretot, no gastar per damunt d'allò que aprovem en el plenari o que vostès aproven en el seu pressupost municipal. Moltíssimes gràcies, Sánchez. Senyor Ventura. Sí, pues el... Bueno, está el señor Mateo, no sé si al final el señor Mateo va a hacer alguna intervención. Señor Mateo, ¿quiere hacer alguna intervención usted? Es que se perde. Está congelado un poquete. No... Ahora se oigo, no sé lo que está pasando. Señor Mateo, ¿quiere hacer alguna intervención o le damos paso al señor Ventura? Es que yo no he oído la intervención de Iván, entonces, bueno, no intervengo y ya está, pero... Menos mal. Ya lo sé, por eso... Prefiero no oírlo, sino va a hacer que voten contra. Pues menos mal. Bueno, señor Ventura. Que le la resumisca Ventura. No, eso le dice al señor Wenga, que le la resumisca. Vamos. Bé, per la nostra part, bueno, pues en la línia del que estábamos comentando anteriormente, efectivamente, vegem que n'hi ha factores de tres ejercicios incluso, y que nos ha quitado la atención, porque, bueno, pues en principio son factores que tampoco deberían tener más problemas, porque n'hi ha factores de mantenimiento de fotocopiadores y demás. Entonces, de años del año 2017, en Saparugubore, no tiene más sentido que esas factores no apareguen hasta ahora. Por tanto, eso sí ha sido la atención. Y con día de avance, pues... En ese caso en particular, y cuando pasa esto, es porque el proveedor las registra en el 2020 y son de ejercicios anteriores, pero no se hace conocedores, las registra en el 2020. O sea, el retraso es el del proveedor en comunicar al ayuntamiento esas facturas y se establecen como OPAS en ejercicio que se conocen, que es en el 2020. Pero es un retraso del proveedor. Vale. En qualsevol cas, vegem que n'hi ha aquest tipus de factures i, per una altra part, bueno, n'hi ha factures també, com dir abans, de servicis que entenem que també es podrien preveure i fer determinats contractes també. En qualsevol cas, està clar que l'informe, o sea, el punt B en un informe, com no pot ser d'una altra manera, en reparo per part de la intervenció. I, per una altra part, pues, en ese sentido, el Partido Popular, destacando ese informe en reparo per part de la intervención, no podemos votar a favor. Sí que s'han de abstindre, perquè sí que entenem que esta ha de ser l'única vía que queda abans de que els proveedors tingueren que iniciar un procediment judicial per a cobrar i, precisament, per no perjudicar-me els proveedors, pues, entenem que se ha de acudir a este expedient. I, per tant, no votarem en contra, tampoc, però no podem votar a favor ni a aquest informe de reparo de la intervenció. Gràcies. Moltíssimes gràcies, senyor Ventura. Senyor Cuenca, per a tancar. Sí, moltes gràcies, senyor Alcalde. Miren, li vaig comentar una pàctica, senyor Ventura, que nosaltres fèiem en les liquidacions quan es vam a l'oposició, i era votar-les a favor. Saps per què? No parlem de 87.000 euros d'opos, com és este cas, 87.000, eh? El 0,47% de les pressupostes executats en el exercici 2020. Dic que ja, ajuntar-ho més, és molt complicat. O sigui, si el 0,99,5% està ben executat. Això és el que s'ha de demanar. Així hem portat a liquidacions opos per valor de milió d'euros. Un milió. I hem de deixar fora dos i tres milions d'euros per a utilitzar les liquidacions, per a poder regularitzar aquest tema. Per tant, jo comprenc que vostès des de l'oposició tinguem que fer el seu discurs i tinguem que fer la seva tal. Però si mirem arrere, si mirem arrere i no fa falta mirar molt, la passada legislatura, sincerament, junt, que s'ha de ser en topes, això és un regal del cel. Si vostès vulguin mirar-ho aixina, mire, ha posat l'excusa de les factures que venen dels proveïdors, que són 2.000-3.000 euros, d'altres anys. Hi ha una entreventura que si el proveïdor la posa en condicionament nostre en el exercici 2020, no podem pagar-la abans. Però és que més enllà no ho podem fer. O sigui, controlar més és impossible, materialment impossible. Per tant, si en un pressupost que en el 99,5% està ben executat, en criteris propis de tal, jo crec que més és molt complicat. Ara, vostès volen fer el seu discurs a l'oposició i posar excuses i demés? Però bueno, ja vostès, ara he de compromís amb el vot. Pareix mentira que alguns que han estat en el govern fa res, aprovant coses molt més dolents que aquestes. fetes o heredades, és igual, però jo reitero el que vas dir al principi. No hem hagut a queixar-se si no solucionar problemes. I aquest problema que solucionem avui és la prova FES-100. El 99,5% del pressupost està molt ben executat. I així no està l'entreventura que ho diuen els informes. Si això es pareix fora d'heure de fora normal, pues bueno, ja més no es pot fer. Més no es pot fer. Serien de fer un tamés que millor estem en aquest aspecte. Nos ha costat, però seguir mantenint-ho, vos ho assegure. Moltes gràcies. Volia fer una xiqueta declaració d'un tema que és la previsió de les quotes de l'alteró que s'han ficat també damunt de la taula. Recordeu que el país de l'alteró tenia d'haver acabat en novembre, en septembre, sobre septembre a novembre tenia d'haver acabat l'any passat. És el que passava, que totes les quotes estaven pressupostades en el pressupost del 2020. Al demanar-me la pròloga, que vostès l'han aprovat la pròloga igual que nosaltres, crec que l'aprovaren, entonces, eixes quotes no se giraren, se deixaren en la caixa, senyor Cuenca. Per tant, el que estem pagant ara són uns diners que entrarien a la caixa anteriorment per sobrants del pressupost del 2020. Però per què? Perquè en un principi els diners sí que estaven pressupostats de quotes, per tant, ahí no n'hi havia ningún fallo, sinó que ha sigut una previsió que l'obra no ha acabat i que ens han demanat més temps per a executar-les. I per això el que hem de fer ara és treure aquests diners dels remenents per a poder donar-les. I respecte, per tant, el tema del benestar animal és un tema molt complicat. Tenim convenis en l'hospital i tenim convenis en els veterinaris també per a esterilització. Però els convenis que tenim a l'hospital és per a pal·liar el primer col que pugui atendre un animal. A partir d'ahir se pot complicar i és quan tenim que solventar-ho econòmicament. Es pot mirar si es pot fer alguna cosa global, sí, però ja li dic que és alguna cosa complicat, d'acord? Bé, doncs dit això, he aclarat aquests punts, anem a fer les votacions. Són dos punts, eh? El que anem a votar. Primer l'1 i després el 2. Però vamos a votar el 3-3, ¿vale? Vots a favor del 3-3? Peso y compromiso, no? Creo que ha dicho Raquel. Vots en contra? ¿Abstencions? Cree que se ha quedat con Chelat, Valentín. No sé si... Señor Mateos? Señor Mateos, no se ha visto lo que ha votado. ¿En contra o abstencions? No, no he estado escuchando nada. Nosotros no se abstenemos en los dos puntos. No sé si habría votado ya o qué, pero bueno. Estamos en ello. Entonces tenemos dos abstenciones y 13... No, abstención PP Izquierda Unida y a favor PSOE y compromiso. Y el 3-4 supongo que será lo mismo, ¿no? ¿Votamos lo mismo? Sí. Sí. ¿Lo hemos estado? Vale. Vale. Eh? Vale. Pues ya está. Vale, pues muchas gracias. Vamos a pasar al segundo punto del día, que es el 3.5. La gestión de servicio público, neteja viaria y residuos al término municipal de Silla, nominamiento de responsable de contracte. Bé, eso es un formalismo. Com bien sabeu, el tècnic que portaba abans este contracte se ha anat de comisión a otro ajuntamiento, como estaba comentando abans. Entonces, ahora el nuevo tècnic que entra de medio ambiente es el que le asigna este contracte. No n'hi ha más que decir. Es que deduís que votemos todos a favor, ¿es que hay que votar o se nos hace a ventar, señora secretaria? ¿Es que hay que votar? Se ha de votar, se ha de votar. Vale. ¿Hay alguna pregunta? Señora Sánchez. Si he visto en los decretes o en las juntas de gobierno, recordé que n'hi ha como una bolsa convocada para un inspector de contractes y de supervisión de la vía pública. Claro, ¿no sería más adient que asignaran esa persona al control de este contracte de neteja de la vía pública? Todo puede ser. Cuando entré, porque como usted bien sabe, se están haciendo las bases, ahora se han aprobado, se pasan por el sindicato, darán todo el vistiplow. En esa reunión también va asistir el señor Valentín Mateos y la verdad es que ahora cuando se traga, se fatiga la bolsa, se fatiga la selección, pues ya veremos qué es lo que hacemos. Pero realmente no tenemos que ver una cosa con la otra. Ahora lo que tenemos que hacer es que ese contracte está en el aire y tenemos que darle a algún tècnic, que es lo que estamos haciendo así. Después, si tenemos que cambiar, pues se durará en un otro plenario, en un punto de orden del día y ya está, no hay ningún problema. Pero no porque estiga ahí, se tenemos que esperar. No sé si será dos, tres, cuatro, cinco, seis meses. Y eso requiereis de control, señora Sánchez. El motivo es ese. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención al respecto? Deduís que esteu tots a favor, no? De que el nou tècnic de mitjambient agafe la mateixa feina que fea l'altre. Vots a favor? Vale, per una mitad. Vale, perfecto. No, pues voy a tener una concejala del PSOE que no está, Josefina. Vale, pues, una otra. Vale, entonces, ¿todos a favor con una abstención? Sí. Venga. Vale, y ahora tenemos, ahora tenemos el otro punto de orden del día, que es la propuesta de modificación puntual del Pla General de Ordenación Urbanística de Silla, número 7. Inici y remisión a l'òrgan sustantivo. Deduís que el otro día estaríeu en la Comisión Informativa de Urbanismo y Robert vos explicaría más o menos de qué va el tema. Y al final, en resumir las cuentas, es que el cementerio se está quedando chico, no tenemos ya lloc para hacer más nichos, para hacer más casetas, pero lo que tenemos que hacer es ampliarlo. Todo eso ha dur desde el año 2018. En este caso, he visto este matí en los informes que el señor Valentín Mateos está aquí al corrent, porque va ser el que va a hacer los primeros movimientos de eso, juntas técnicas. Y lo que han hecho desde el 2018 hasta ahora es lo siguiente, yo os lo explico. Pues lo que han hecho es seguir unos pasos, que es, primer, hacer un estudio geotécnic, después han hecho un otro estudio de integración paisajística y un tercer estudio, que eixinamos a la Consellería, que es de impacto cultural. Una vez realizados estos estudios, y después de hoy la identidad también del lugar donde los técnicos han dicho que va este nuevo cementerio, nuevo cementerio y una ampliación del bello cementerio, pero de alguna forma se publica. Y en estos momentos no tenemos ninguna alegación y ya está tancado el plazo para alegar. Bé, toda esta información, que es la que yo os digo a ustedes, se va enviar ahora a la Consellería Competent. Y lo que se va a decir es que ya tenemos todos los informes y tenemos todos los informes técnicos y todos los estudios para poder hacer esta modificación puntual, que muchos acepten, van a aprender y a trabajar. Esto es lo que dura ni más ni menos este punto, es el descomenzamiento de la ampliación del cementerio. Ni más ni menos. ¿Alguna pregunta? No, está claro, ¿no? ¿Alguna intervención? Sí, señor Mateos. Nosotros sí que queremos intervenir porque, y más en las circunstancias en las que estamos, nos preocupa que este expediente se está alargando más de lo que en principio prevíamos con los plazos que teníamos. Y eso puede tener unas consecuencias, dado que la capacidad del cementerio actual es la que es, ¿vale? Y, evidentemente, a mí sí que me gustaría saber qué previsión tiene, en este caso, el alcalde, que es el concejal responsable también de urbanismo y también del cementerio, ¿vale? De que, realmente, cuándo va a estar disponible esa nueva ampliación del cementerio y de qué tiempo estamos contando para ello. Bueno, hacer un apunte, el concejal de cementerio es el señor Felipe García. Bueno, sí que es verdad que de urbanismo soy yo y comentarle que, bueno, los plazos que nos marca Consellería sabe que son siempre muy farragosos. Entonces, entiendo que, según comenta el arquitecto, nosotros, para que se hagan una idea, ahora todavía falta negociar la compra de los terrenos. En estos momentos, creo que hay 36 anegadas, las cuales solo es de tres propietarios y nos hemos puesto en contacto con los tres y uno de ellos ya les hemos escriturado, faltándose por escriturar. Es decir, que no solo está el proceso administrativo, sino que también hay paralelamente otro proceso. En cuanto a lo que usted preguntaba, la preocupación que tenemos por cuánto tiempo podemos aguantar, ¿no? Que al final los vecinos y vecinas de silla es lo que les puede preocupar. Pues, mire, en estos momentos tenemos una capacidad actual hoy, a día de hoy, de cuatro años. A día de hoy. Y se puede todavía ampliar un poco más con una operación que se tiene que realizar porque ustedes saben que a partir de los 75 años ya se tiene que preguntar a los familiares si quieren mantenerlo. Se puede poner un nicho común, pues todo controlado. Y entonces esa operación también nos daría para un par de años más. Eso es la previsión que tenemos. No obstante, no obstante, vamos a hacerlo de la forma más rápida posible, señor Mateos. Y discúlpenme porque le acabo de responder y creo que era una intervención. Entonces, discúlpenme porque no le he dado paso a la señora Sánchez y al señor Ventura por si quería intervenir. Señor Ventura, ¿quieres intervenir? Sí. Sí. Vale, gracias. Bé, per la nostra part, ja vam fer les preguntes a la comissió, simplement afetir la dada que l'ampliació que es preveu del cementeri és una ampliació més gran, inclús, o sea, lo que es la mateixa ampliació és més gran que lo que es en actualitat el cementeri actual, tant lo que se conoce como el cementeri B y el cementeri 9. O sea, la ampliació que se está previllant en esta modificación del plat final de la ordenación urbana es más gran que lo que en actualidad es el cementeri. Lo varen preguntar a la comissió y por parte del técnico se nos va aclarir que era eixina por motivo de la normativa actual y que era, según esa normativa, la previsión para los próximos 45-50 años. Per tant, desde ese punto de vista, pues, res que objetar. Sí que una cuestión que también va a surgir pels comentarios que se varen a hacer, que, bueno, que se aplicaba esta fórmula precisamente porque, en fin, pues era una fórmula que era la que habían aconsellado por parte de Conselleria y, sobre todo, en el caso de que fuera necesaria la expropiación. Y, en este sentido, por la nuestra parte, dependiendo de que, bueno, una vuelta se inicie el expediente y, por lo que usted se acaba de manifestar, parece ya que están en converses, sí que volgueren que ustedes, de alguna manera, agarren el compromís de hacer todo lo posible para que lo que sea la adquisición por parte de la Ayuntamiento de esos terrenos para hacer la ampliación del cementerio siga siempre intentar un acuerdo con los propietarios actuales de esas parcelas, que algunas de ellas, además, están en producción y que, por tanto, no sea un detrimento para las personas propietarias actuales de esas parcelas. Por lo tanto, sí que nos agradaría que ustedes, de alguna manera, se comprometieran a intentar y hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo con estas personas para la adquisición de estos parcelas. Gracias. Sí, muchas gracias. ¿Volem hacer alguna otra intervención? No? Bueno, pues le contesto al señor Mateo, ya le he contestado. Y al señor Ventura, lo que le digo a usted es que, efectivamente, pues la fórmula que se ha empleado es por el interés general, que no puede ser de otra manera, no podemos estar paralizando un proyecto de esta magnitud y de esta importancia, pues porque los propietarios no lo quieren vender, ¿no? Eso es normal. Y entonces, a partir de ahí, se tendrían que no a la expropiación. Ya le digo a usted que hemos reunido en todos, en las tres partes, una de ellas ya ven útiles, las otras dos, pues, eso es con todo, ¿no? Lo que yo tengo val mucho y para mí va a la otra cosa. Pero no es el político el que pica el preu, el que pica el preu es el tècnic. Per lo tanto, lo que usted está comentando, yo lo entén, pero no se puede decir, pues si el tècnic me dijo a mil, va a la línea dos mil para quedar bien. Eso en política no vale. El tècnic tiene que picar el preu. Si no arribamos a un acuerdo es porque el preu del tècnic no es el que acepta el propietari y a partir de ahí se n'anirem al justi preu, al juzgar del justi preu, que es el que picará en última instancia, quin és el preu per fanecar que es ha de pagar. La meva intenció, ja li ho dic, com a veí del poble, és no arribar al justi preu. Però també li dic que no és polític, sinó que això és totalment tècnic, on ha de ser, que és el que ha de valorar el terreno i el que ha de posar el preu damunt la taula. Vale? Però estic completament d'acord. Vale, anem a votar a favor per a vam prendre ja el procés de l'ampliació del cementerio. Vots a favor? Deuís que tots? Espera un moment també. Falta un concejal. No sé si no està, si ha ido o què? Que desastreo, oi, eh? Abstenció. Abstenció. Venga. Es que Beni me comenta que le va muy mal. Estaba comentándonos en el grupo que le funciona muy mal internet. Entonces, pues a lo mejor... Sí, por lo que sea, está habiendo muchos problemas. Yo, a mí se me está colgando con... Vale. Bueno, pues entonces, y tiene micrófono. Bueno, pero da igual. Todos a favor. Beni, ¿nos escuchas? Parece que estemos invocando a alguien. No puede emitir el voto por el chat, Paz. No, no, porque no sé si es él, lo tengo que ver. Quizás ha ido a un golpe. ¿A su nombre? ¿Eh? ¿Qué será? No, es que... No, pero igual... Igual está abierto el micro, pero tampoco le llega... No le llega la señal, Paz. Vale, pues abstención. Vale, entonces, abstención, ¿no? Sí. Y el resto, a favor. Sí. Paradójico, ¿eh? Que el del Sol desastenga. No, pero es que está siendo así todo el pleno, ¿eh? Bueno, estoy escribiendo más que nunca, vamos. Venga. Bueno, vamos al siguiente punto del día. El punto, el punto 3.7, que es el país del Silvestre, execución, sentencias y aceptación proposta de agent urbanizador. Bé, pues eso, eso lo cola, porque veré junto y calcule que algo tan complejo en la comisión formativa ya lo estaría y lo preguntaría al tècnic competente, pero bueno, yo vos, más o menos, vos voy a resumir y a sintetizar de qué va a esto que estén durando y así este punto, ¿no? Pues concretamente eso, en el 2015, se aproba la suspensión parcial de las obras en un compromiso de esta empresa en que tenía que, pues dos cosas principales, tenía que dejar, que tenía que mantener las parcelas netas y la otra es que realizara una obra mínima de condicionamiento que consistía en el desdoblament de la vinguda Gandía y en una rotonda allí per davant de, entre ausencias marx y la vinguda Gandía. Por decirlo, claro, era una rotonda que, pues, pues, vendría de ausencias marx y podría estirar para que la vinguda de Gandía o podría estirar para que la vinguda de Gandía. Bueno, pues, eso va ser en el 2015, en el 2017, el señor Valentín Mateos y yo nos vamos reunir con ellos porque continuaba en stand-by, no habíamos hecho absolutamente nada y en esa reunión nosotros también se exigían que teníamos que pagar una cota, de ser una cota, que teníamos que pagar 6.000 euros más IVA, más aparte, teníamos que hacer las obras y, pues, más o menos, teníamos que hacer las obras y, pues, más o menos, teníamos que hacer en palletes, como es divulgarment, y nos dieron un contencioso. Un contencioso administrativo, que en ese contencioso, en primera instancia, nos da la razón a nosotros, al Ayuntamiento de Silla, pero después ellos apelden y nos da la razón a ellos. En síntesis, para resumir, ¿eh?, de lo que pasa. Al final, el Tribunal Superior de Justicia, lo que s'ha dit, ha segut. Esa 6.000 euros, ellos no los tienen que pagar ahora, los tienen que pagar después, cuando comencen las obras. Por lo tanto, por una vía de fiducia, lo que sí que tienen que hacer es dejar un aval en terrenos, que eso lo han hecho. Y sí que es de ver, es que tienen que hacer las obras, que se van a comprometer y tienen que dejar net las parcelas. Y eso es lo que están diciendo así, compañeras y compañeras, en la taula. El País del Silvestre, que en el 2015 se va a dejar que posposar el proyecto. Y ahora lo que ellos están diciendo es, yo me voy a comprometer en hacer las obras estas ya, porque las tienen que hacer antes de 6 meses. Ahora ya no valen tonterías de esperarme dos años más. Antes de 6 meses las tienen que hacer. Voy a mantener las parcelas y ya está. Y eso es lo que nos están demandando. Y lo que están diciendo también es, claro, una prórroga de dos años, renovable a dos años más. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Voleu hacer alguna intervención? Sí, señor Mateos. Sí, señor Alcalde. Evidentemente, esta sentencia, aunque en principio pueda parecer que el ayuntamiento la pierde en el TSJ, yo creo que hay que felicitarse, ¿no? Porque es mucho el trabajo que hicimos en el anterior mandato, muchos enfrentamientos lo que tuvimos con esta empresa, principalmente por defender los intereses particulares de los vecinos y las vecinas de estos municipios, que se vieron con parcelas que habían pagado completamente el 100% de la cuota de urbanización que les correspondía con la compensación de suelos y que de repente se veían que sus parcelas se encontraban con cargas hipotecarias y que en caso, además, de que el banco tuviese que ejecutarlas, entrarían por delante de ellos y, por tanto, podían ver cómo todas las propiedades o las parcelas particulares que les podía corresponder se estaban cogidas con pinzas, ¿vale? Fue un gran trabajo que se hizo en este caso por parte de los servicios de urbanismo y también de los servicios económicos del ayuntamiento y yo creo que hay que felicitarse porque, además, damos garantías en este caso a nuestros vecinos de que ponemos por delante los intereses de los vecinos frente a los intereses de grandes corporaciones porque podíamos ver cómo ellos habían jugado con hipotecar con entidades financieras afines, ¿vale? y jugaban, además, a refinanciar operaciones, en este caso, particulares de la empresa Evidentemente, además, conseguimos lo que sería la propia ejecución de la sobresurbanización esperemos que se puedan ejecutar en el plazo de los seis meses y, evidentemente, yo creo que postergar lo que sería el cobro de ese PMS que quedaba pendiente, pues, es una cuestión de plazo pero, evidentemente, también la propia sentencia se le reconoce a este ayuntamiento el derecho a cobrar los 700.000 euros que incluso la propia empresa cuestionaba Por tanto, yo creo que hay que felicitarse por esta sentencia y que realmente, pues, que la gente entienda que su ayuntamiento está del lado de los intereses de las personas que nosotros representamos Muchas gracias, señor Mateos ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? ¿No? Vale, pues, nada Muy bien lo ha explicado el señor Mateos Ahí había un problema gordo ¿Eh, señor Mateos? Problema gordo, gordo Y es que las parcelas que ellos nos daban como garantía estaban hipotecadas Por lo tanto, no era garantía de nada Ahora ya están libres de hipoteca y ya es la fiducia, ya es la garantía que están dando para que estos vecinos y vecinas, si pasara algo, siempre podrían cobrar de ahí Pues, nada ¿Votos a favor? Entiendo que todos Si no hay ninguna intervención Menos Beni Menos el señor Beni Rodó Ya ha vuelto, ya ha vuelto Yo no lo veo Ah, vale, perfecto Está abajo Bueno, abajo para mí Vale, pues, entonces Todos votos a favor Muchas gracias a todos y a todas Y vamos a pasar al siguiente punto de orden del día Atención genérica del Ayuntamiento de Silla La central de compras de la Echanita Valenciana para determinadas categorías de obres Serveis y subinistraments centralizados Solicitud Señor Cuenca, ¿Volvos te expulsar la moción? En este caso Bé, simplemente se trata de ampliar el catáleg de productes que puga Puga anar l'Ajuntamiento de Silla para poder centralizar las compras Pero los metges en contrat y que no n'hi haca res fuera de presupuesto ni fuera de contacto para que siga reparado No n'hi haca una opa También estamos afegidos al de la Diputación, como ya he dicho Y, por tanto, ampliamos las mires para comprar más y mejor Este preá muy bien porque la ley de contractos actuales indica que será así En perjudicio de eso pues quedan muchas veces los proveedores locales que no entienden estos catálegs, pero bueno, la ley prevalece y por tanto, desgraciadamente tenemos que intentar afligirse a ellos Y es la posición que presenten Muchas gracias ¿Alguna pregunta? Sí, señor Ventura Sí, encara que lo hagan comentar en comisión informativa Simplemente para que se aclarisca que finalmente se entén, por tanto, que de esta manera ya se ha afectado a todos los productos y servicios que venían en la central de compras de la Generalitat Señora Paz, ¿dónde estás? Aquí ¿Puedes contestar? Porque yo creo que sí que es la intención es esa, ¿no? Sí, esa es la intención, vale, si hay algo que a lo mejor no estamos adheridos es porque algo que sabemos que evidentemente no vamos a solicitar nunca Pero sí, estamos adheridos ya a todo lo que al Estado, o sea, a la Federación de Municipios y Provincias, a la Central de Compras de la Generalitat y a la de la Diputación A todo lo que se puede Y a todo dentro de los productos lógicos de lo que podemos solicitar Está claro Vale, pues, ¿alguna intervención? Vale ¿Votos a favor? ¿Unanimidad? Vale, muchas gracias Següent punt de l'ordre del día, el 3.9 Esta es una moción presentada en conjunt per tres grupos políticos, PSOE, Partido Popular y Compromís sobre el recolzamiento de la ejecución de las mesuras del prazo ideológico de la demarcación ideográfica del Xúcar Senyor Felipe, ¿vuelo explicar vosotros esta moción en representación de grupos? Sí, muchas gracias, alcalde Bueno, es una moción que se presenta a la Asamblea de la ETSI en la cual es envía a todos los ajuntamientos que estamos integrados para dar suporte a la ejecución de unas medidas de contemplación en el programa del plan ideológico de la demarcación ideográfica del Xúcar Estas medidas consisten en desarrollar nuevas infraestructuras En general, estamos diciendo de nuevas tuberías a presión ya que las que tienen más de 40 años de antigüedad Una balsa de 200.000 metros cúbicos de agua bruta que conectarán desde la presa de TOPS al punto de conexión de las políticas de abastecimiento de la área metropolitana Es decir, la de Realón que está en Picasen y la presa que está en Manices En una finalidad, todo esto en disminuir los problemas de abastecimiento que tienen en caso de una ruptura o de un mal funcionamiento y garantir el suministro de agua bruta a las plantas de tratamiento de agua potable y para que las plantas mismas incorporan y para que las plantas de recuperación y transformación del gobierno de España y el nuevo fondo de recuperación de la Unión Europea Tengo que decir que esta moción ha sido aprobada por unanimidad en las Asambleas de la ENCI Dóna suporte a todos los grupos políticos PSOE, Compromís, PP, Ciudadanos y el Grupo Mixto Y eso manifesta la importancia que repercuta estas obras Ya que suministra agua potable a más de un millón y medio de ciudadanos Por todo esto, voy a someter aprobación esta moción Para que la Atención de Sillas se sume donando el suporte a la ejecución de estas obras Muchas gracias Muchas gracias a usted, señor García ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? ¿No? Sí, señor Ventura Simplemente para decir que efectivamente esta moción es una moción que la mayoría de los grupos vale consensuar en la ENCI, en la entidad metropolitana y que, por tanto, evidentemente, cuando no pasa de otra manera pues, anemos a recolzar también desde el Ayuntamiento porque son obras que efectivamente son muy necesarias y, por tanto, queremos que la propuesta fundada, la propuesta conjunta, y así, efectivamente, ha sido y, por tanto, estaremos de acuerdo Gracias Muchas gracias Passem a votación Bueno, señor Mateos, anem boig a favor Vale Per unanimidad Passem al segundo punto del orden del día Eso es un punto que presenta el Grupo Municipal Compromís sobre el tancamiento de la central nuclear de COFREMS Señora Sánchez Sí, es una moción en la cual demanemos al gobierno de España que tanque la central nuclear de COFREMS Les raons son nombroses Entre otras cosas Porque la producción de energía eléctrica nuclear Ha d'entrar ya en una fase final Les raons son la perillositat Y el carácter contaminant que tiene la producción de energía nuclear A más de costosa económicamente y medioambientalmente Pensem que es una indústria del siglo pasado que no tiene cabuda en el nuestro mundo modern Que está en contra de los objetivos de desenvolvimiento sostenible de la ONU En los que se ha sumado también el nuestro ayuntamiento Los objetivos de desenvolvimiento sostenible Concretamente, esta industria choca de plena contra el objetivo número 7 Energía asequible y no contaminante Y el objetivo número 13, acción por el clima Ya que la su explotación, si se estudia en conjunto Genera muchas más emisiones de gasos Efecte hivernacle que las energías no renovables L'extracción y el enriquecimiento y el transporte de la urán Que es necesario para las centrales nucleares Genera también nombroses quantitats de gasos de efecto hivernacle A más, el proceso industrial de enriquecimiento del combustible nuclear Es muy contaminante Pensem que el futuro que hemos de dejar a los nuestros hijos y filles No puede estar fundamentado en este tipo de energías y no hay que comenzar a hacer esa transformación Cap a las energías renovables Durante los últimos 65 años de luz civil de la energía nuclear También han habido diferentes accidentes de muchísima importancia que han afectado a una población muy grande y que han tenido efectos devastadores sobre el medio ambiente y sobre la vida de las personas Estos centros nucleares estaban fuera del término de la vida útil y van provocar la evacuación de 135.000 personas en un radio de 30 kilómetros en el caso de Chernobyl Y en el caso del segundo, un terratremol de magnitud 9 y un tsunami posterior de 14 metros de altura Los efectos todavía están pagando en áreas de más de 13 estados Y la verdad es que en el nuestro caso, en el caso de la central nuclear de Cofréns, que comenzará a funcionar en 1984 La seua prolongación vital, que se aprova recientemente en el Congrés de Diputados, amplía la vida hasta el 2031 Des de compromís pensem que es assumir un risc inassolible per a la població de la Ribera i del País Valencià Pero también de la nuestra comarca, de la vall de Cofréns de Llora, on està situada la central nuclear Que té una sismicitat històrica i que, d'errors humans o de desastres naturals, podria derivar-se accidents de nivell màxim Per a ficar-nos un exemple, un accident a la central nuclear de Cofréns afectaria a un àrea poblada Per més de 2.300.000 habitants de les comarques de l'Horta, de València, de les Riberes, la Safor, la Costera, la Vall d'Albaida, la Folla de Buñol, la Canal de Navarrés, Coajora i Cofréns Un conjunt de territori de més de 8.000 quilòmetres quadrats i més de 15.000 quilòmetres quadrats a la redona Incluent les poblacions principals, que són les grans ciutats València, Alacant, Ells, Gandia, el Xira, el Coixat i Montenient No cal un accident tan greu per atindre conseqüències nefastes, com va passar en Fukushima On una fuita de gas radioactiu o isòtops, a través dels conductes de refrigeració Podríem contaminar les aigües del xúquer, afectant a tots els cultius de regadiu de l'albufera, de les riberes i de la nostra comarca Es poden imaginar la situació d'inseguretat econòmica i comercial o d'alarma sanitària i social que es produiria davant d'aquest escenari No improbable, amb afeccions de l'aigua, alimentació, agricultura, ramaderia, indústria i turisme Existeix una gran incertesa sobre l'efecte del canvi climàtic en les centrals nuclears Per què han de refredar-se constantment per a controlar la reacció nuclear en cadena Els accidents succeeixen en cas de fallada del refredament Durant l'onada de calor del 2003, la meitat dels reactors nuclears francesos van haver d'apagar-se amb urgència El que s'ha tornat a repetir en 2009 D'altra banda, si patim una onada de fred, les mateixes característiques poden passar Podríem congelar-se les canonades i tindre molts problemes, com va passar a la central de Texas en febrer de 2021 Davant l'emergència climàtica, les centrals nuclears suposen un TAP cap a la transició energètica cap a un sistema basat en generació renovable Hi ha moltíssimes raons per eliminar les centrals nuclears, especialment la que tenim a prop, la de Confrance Per raons de seguretat i de perillositat de residus Per als danys que podrien generar, allargar-li la vida a Confrance fins als 46 anys En el cas d'esta pròrroga que ja s'ha aprovat També es podria fer per raons econòmiques i laborals Confrance ja ha entrat en pèrdues I el que s'hauria de fer és començar a desmantelar-la i generar ocupació i fer la transició cap a les energies renovables també en totes aquestes comarques I per raons de transició energètica i d'emergència climàtica Al final el que es tracta és de buscar models per a la sobirania energètica I això passa per tancar totes les centrals nuclears d'Espanya Per altra banda, vivim en un país on el sol genera moltíssima energia i l'hem d'aprofitar I també les energies eòliques que també estan produint molta energia renovable Que és probable que ens podria fer un país sobirà energèticament Per això des de compromís el que presentem esta moció Per a que s'assume el nostre ajuntament Per a que el govern de l'Estat espanyol pari immediatament la producció d'energia elèctrica de la central nuclear de Cofrens Que comença el desmantellament de la instal·lació durant aquest mateix any Per a continuar donant lloc de treball a la població local Sol·licitem al govern de la Generalitat que demana al govern central el compliment dels acords aprovats per les corx valencianes Demanant el tancament en 2021 de la central nuclear de Cofrens I apostant per un altre model energètic més segur i sostenible I en últim lloc, sol·licitar al govern de la Generalitat i al govern central Que aprofitant la llei del canvi climàtic i els fons de reconstrucció europea Planifica inversions i projectes adequats, fonamentalment per a la comarca de Cofrens i Ayora I també per a la resta del territori valencià Apostant per a la transició energètica, econòmica i ecològica adequada Així es formarien en primer lloc els treballadors de la central Des que indirectament depenguen d'ella Tant de les energies renovables com d'altres activitats compatibles Amb l'incomparable entorn agrari, cultural i natural Que hem heretat i que han d'heretar els nostres fills i filles Moltes gràcies, senyor Sánchez Vols intervint d'altra vegada o comencem el segon torn per si li preguntes el senyor Mateos? Senyor Mateos? Segona intervenció? A favor, evidentment, estem d'acord amb la proposta de presentar compromís Vale, perfecto. Senyor Ventura? Bé, doncs la trobem davant d'esta proposta Que, clar, que pensem que per una part no acaba de basar-se en la realitat Bé, tenint en compte que en aquests moments el govern ja ha aprovat l'ampliació del període d'estar central nuclear Entenc que la moció venia en idea que s'havia plantejat Antes de que per part del govern s'aprovarà definitivament esta ampliació Però, bueno, entenc també que els plens se celebren quan se celebren I les propostes, evidentment, encara que és una cosa que ja ha ocorregut S'ha de debatre igualment, perquè al final està clar que la idea política és la mateixa I, per tant, hi ha aquest recolzament, en aquest cas, per part de l'Ajuntament Però bé, a mi també m'agradaria donar alguna xifra que entenc que també és interessant En l'actualitat hem de tindre en compte que, evidentment, no seria viable, tal com se fa la proposta El fer d'un tancament immediat i que es parara immediatament la producció Perquè en aquests moments no hi ha una alternativa real a la central N'hi ha que tindre en compte que, en aquests darrers anys, entre el 37% i el 45% de l'energia que es consumeix en la comunitat valenciana Procedeix de la central nuclear de Cofrens I, per tant, a dia d'avui no hi hauria una alternativa viable perquè sigui una cosa immediata El Ministeri, en aquest cas, entenem que ha aprovat l'ampliació, evidentment, avalat pel Consell de Seguretat Nuclear Evidentment, haurà fet l'informe que entén que la central, avui dia d'avui, continua reunint les condicions necessàries Para que puga continuar en el seu funcionament Independentment de que, efectivament, siguin necessàries les millores i les inversions Que resulten necessàries perquè la central no tingui cap problema Per una altra part, n'hi ha que tindre en compte que, bueno, no s'han impulsat Suficientment, per a que estaguem ara en esta situació Un pla en el que se desarrolla, efectivament, les energies renovables, les energies verdes I, probablement, durant estos darrers anys Bueno, inclús, per part del Consell, s'han bloquejat instal·lacions fotovoltaiques i eòliques Que haurien de funcionar, efectivament, en estos moments, com a alternativa Per tant, si trobem una proposta que podria estar interessant si, al dia d'avui, tinguem ja una alternativa real Pero que, per la nostra part, considerem que, efectivament, al dia d'avui, això no és així La nostra posició és clara I deuria de ser, que se deuria d'incrementar clarament L'aportació, cada vega major, de les energies renovables I anar complementant i modificant el mix energètic Que, per una part, permitirà complir els objectius mediambientals Però, per una altra part, se garantirà el funcionament del sistema elèctric Que és bàsic per al sistema econòmic Perquè és bàsic tant per al sistema de les empreses El funcionament de les empreses com de les economies domèstiques Un tancament, així, immediat, tindria les seues conseqüències Tindria les seues conseqüències perquè suposaria Previsiblement, com ha ocorregut en altres llocs Un increment de la tarifa d'un 25% Suposaria, per una altra part, que s'incrementaran les emissions de CO2 en un 50% Perquè a dia d'avui, ja dic, que no tenim ixes alternatives verdes Això aniria en contra, precisament, en contra dels acords de Quioto Que preveien que per a aquestes fetges ja tindríem que estar fent una reducció de les emissions en un 20% I per al 2030 una reducció del 30% I per tant, no se podria complir a dia d'avui I per una altra part, precisament per la energia que produeix la central nuclear Bé, doncs n'hauria de tindre en compte que, si volguérem Si volguérem Sustituït-ho per altres energies, per exemple, en tema eòlics Farien falta exactament 2.040 molins D'1,5 megawatts O 26.000 hectàrees de panels solars 26.000 hectàrees, per a que se fèiem una idea Vindria a ser el que són 35.000 camps de futbol De plaques solars El que farien falta a dia d'avui A més del que ja existeix Per tant, des del Partit Popular No podem, en este caso, aprovar esta moción Porque si se cumplirá Y por alguna manera inmediata Pues evidentment Posaríamos en riesgo El cumplimiento de los objetivos medioambientales Y por otra parte Posaríamos posiblemente en riesgo El sistema económic Porque no podríamos garantir el sistema eléctrico Gracias Muchas gracias, señor Ventura Señor Cuenca Muchas gracias, señor Alcalde Es una disyuntiva Porque también Los parques eólicos y los parques solars Tienen sus problemas de integración medioambiental Es decir, incluso ecológicamente Tienen problemas de integración Pero bueno, evidentemente no es una cuestión De qué es mejor una cosa u otra Evidentemente la energía nuclear Pues es más perillosa Y es más difícil de manejar y tal No hay una cosa que es cierta La primera es que el gobierno Ha dado el vistiplau Para que continúe de abajo Y no lo ha hecho, supongo, porque Vuelve, sino porque realmente No tiene una alternativa Es decir, si tanques cofre Has de comprar la energía eléctrica A los nucleares franceses Y a los nucleares de Alemania Y eso es más caro, en cariño ¿Por qué? Pues porque tú no puedes generar tanta energía Como Missa Central Está, durante ahora En tan pocos de tiempo Pero yo en estas posiciones que ha hecho la señora Sánchez De compromiso Trobe cosas a faltar Mira, qué curioso que España Que es un país que tiene mucho sol Y mucha costa Para tener molinos y posiciones de vent No tenga una cultura en este aspecto Claro, le falta anomenar Que en una ley del Partido Popular Que sería el impuesto al sol Que va arruinar a la mayoría de plantas solas Que en el mínimo imposes Per particulars en aquella época Es decir, el particular que generava energía solar Tiene que pagar un impuesto Per buscarla a la xarxa En lo cual no era interesante Evidentment, si pagas un impuesto Per generar energía solar Pues ningú vol generar energía solar I això és el gran problema Que desde Madrid S'ha boicotejat constantment La posta de perdres renovables I això és un cost Que no se pot, diguem Paliar en dos, tres, quatre, cinc anys És una qüestió Que els països del nord d'Europa Que estan apostant Per aquest tipus d'energies Porten anys invertint No te recordaré la proposta Perquè les coses valen tant En el seu grup socialista Votar Junta Compromís Junta Unides Podem I de més En este sentit Tancar la sentència nuclear També se vota En aquell moment I no feria l'ATC en Zarra Que és el armazen de residus Perquè consideraran Que no és la zona pròpia per fer-ho Però tinguem clar també Que no és un discurs tan fàcil Que no és un discurs tan Tan poc pedagògic Com el que estem intentant Que el senyor Ventura Té raó en moltes de les coses que ha dit Que no se poden Implantar En aquestes tecnologies Perquè té un cost I té una temporalitat Crec que el pas És que els ajuntaments Comencem a invertir En els nostres sostres Generant energia solar Seria el primer pas Que estaria molt bé Jo penso que Per aquesta aposta Tenim que portar-la endavant Votarem a favor de la proposta Però no simplifiquem l'assum No és una guerra nuclear 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 Per tant Recolzem la proposta Des de l'Ajuntament Tindrem a començar a fer primer pas En aquest sentit Però tinguem clar Que no estic Moltes gràcies Sèrla Sánchez Per acabar Sí Volia contestar-li Al senyor Nacho Ventura Dirà Que Nos quedaríem sense llum No és cert L'energia nuclear A hores d'ara és innecessària La central nuclear de Cofrens Generà Entorns Sols Un gigabat y el pic máximo de consumo horario no ha llegado a 50 gigawatts. Por lo tanto, lo que ya demostran los estudios de la Universidad de Comillas encarregados a Greenpeace es que a España se podrían tancar todas las centros nucleares con consecuencias en el suministramiento eléctrico. Precisamente por eso, porque lo que falta es una buena planificación y gestión en el desmantellamiento y porque ya existís producción de energía eléctrica a través del vent y del sol. Y en pocos años, simplemente cumpliendo parte de los objetivos de renovables del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, se podría sustituir rápidamente. El que importa ahora mismo, señor Iván Cuenca, es que sigamos coherentes en allo que anemos aprobando y en los discursos que hacemos, porque el que está claro es que si volem cambiar y mejorar y lluitar contra el cambio climático, al final solo se nos queda una, que es anar adoptando medidas y declarando, sobre todo, los nuestros principios a través de mociones como esta. Yo creo que las centros nucleares han de desaparecer, desde Compromisa, y así nos estamos impulsando esta moción. Esperemos que siga en la máxima brevetat, por una cuestión de soberania energética, también, que eso también repercutir positivamente en las butchaques de nuestros vecinos, también para evitar la contaminación que provoca la energía nuclear, y, como no, dejar un planeta mejor para nuestros hijos y fillas y para nuestros niños. Muchas gracias, señora Sánchez. Vale, pasemos a las votaciones. ¿Voy a favor de la moción? ¿Voy en contra? Vale. Pues ya no n'hi ha abstencions que valguin. Passem al següent punt de la red del día. Esta la presenta el grup municipal del Partit Popular i es instalar el Govern d'Espanya a rebaixar l'IVA als serveis de perruqueria i associats. Senyor Ventura. Sí, gracias. Bé, efectivamente, es una moción que hem presentat, el Partit Popular, donat que considerem que el sector de les perruqueries és un sector important en Silla. És un sector que, o una activitat que, en el cas de Silla, la majoria dels centres estan recentats per un o dos autònoms, i en alguns casos sense empleats, però en altres casos en empleats. que la situació econòmica actual, com a conseqüència de les restriccions que hi ha hagut per culpa de la pandèmia, se troba en este sector, se troba en una situació compromesa, donat que, per al tancament del primer estat d'alarma en una primera fase, i també donat la baixada de clients que han tingut les perruqueries per les restriccions i reduir el aforament que han sigut imposades per les autoritats sanitàries, i que, efectivament, per a poder pleniar aquesta reducció de clients, en molts casos s'han vist obligats a reduir preus per a intentar reduir els preus dels seus servicis. I, d'aquesta manera, poder continuar mantenint els seus negocis i també els llocs de treball. A més, en el cas de Silla, la majoria d'aquests centres estan recentats per dones, i, en alguns casos, són els ingressos pràcticament únics de la família, a vegades la situació de la pandèmia que estem vivint. La situació en Silla, sobre l'atur, és una situació complicada en el sector de servicis, en aquests moments està en el 69,2%, sector en el que es trobaria també el sector de les perruqueries, i l'atur femení està superior al 56%. Per tant, considerem que és necessari ajudar i recolzar a aquest sector. Des del propi sector, per a les cifres transaccionats a nivell nacional, en aquests moments, us informeixen que podria desaparèixer el 40% d'aquests negocis, de salons de perruqueria i d'estètica, el que podria suposar la desaparició d'unes 20.000 xicotetes empreses. I el que al mateix temps podria suposar una reducció de la recaudació per a l'Estat, de 145 milions d'euros. A això, el Partit Popular proposem d'assistir al govern d'Espanya per a que es reduïsca l'IVA del 21% al 10% a aquests servicis de perruqueria i asimitats. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Sí, senyor Sánchez, una pregunta? Sí, jo és que tinc dues preguntes al respecte de la moció. Jo li volia preguntar al senyor Nacho Ventura si sabeu qui va pujar arriba a les perruqueries i centres d'estètica del 8% al 21% en el 2012. Si m'ho pot contestar. Qui governava i qui va pujar arriba a les perruqueries i centres d'estètica del 8% al 21%. I després, per altra banda, si sap què ha votat el subpartit en el debat del pressupost de l'Estat, en el debat del pressupost general de l'Estat, on Compromís va fer una esmena molt clareta per a rebaixar el 10% de l'IVA a les perruqueries i als centres d'estètica, no sols amb motiu de la crisi sanitària. Volia saber si sap què ha votat el seu partit en el Congrés de Diputats. Per al·lusions, senyora Ventura. Sí, per al·lusions i per pregunta directa, no? Sí, 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 clar que sé que ha votat el meu partit i sé clarament qui va tindre que proposar un determinat increment d'impostos en l'any 2012 després que es trobarem en la major crisi econòmica que tenia este país. El que passa és que les esmenes es aposteixen i se voten i les esmenes van conjuntes. El Partit Popular esta mateixa esmena la presenta també en el Senat. El debat del pressupost. Moltes gràcies. Contestades les preguntes. Alguna pregunta més a base d'intervencions? Senyor Mateos, vol fer alguna intervenció? Sí, nosaltres haremos una intervenció rápida y esto es como si ahora el Partit Popular presentase una moció pidiendo la recuperación del hospital de Alcira que ha sido privatizado, o que fue privatizado. Esto es paradigmático porque al final no forma parte esta medida de la subida del IVA por parte del Partit Popular de una medida que responda a un contexto como tal sino que forma parte de su línea ideológica en la cual está el concepto tan conocido como la devaluación fiscal y así se presentó el señor Montoro con el comité de expertos donde planteaban que la mejor manera de ganar competitividad en los mercados exteriores se tenía que obtener a base de subir los impuestos indirectos y de reducción de las cotizaciones sociales. Por tanto, esto forma parte del ADN del Partido Popular. Si ahora el Partido Popular, en líneas generales, rectifica y considera que los impuestos indirectos se tienen que bajar y tenemos que subir la parte más progresiva, como pueden ser cotizaciones sociales o otros aspectos. Por lo final, los ingresos tienen que mantenerse o mejorarse para, de alguna manera, garantizar un estado de bienestar y, evidentemente, si el Partido Popular, en línea general, rectifica con respecto a su política ideológica en cuanto a la política económica, o no. Bienvenido sea, pero creo que no es coherente con todo lo que ha venido haciendo a lo largo de todos estos años el Partido Popular. Nosotros, evidentemente, las vamos a votar a favor porque vamos a entender que la propuesta, independientemente del partido que la presente, recoge el espíritu de lo que entendemos que debería de ser. Muchas gracias, señor Mateo. Señor Sánchez. Sí, nosotros, a compromiso, también la vamos a votar a favor, pero eso no lleva a que digamos qui fa qué en cada momento y qué vota cada partid en cada lloc. Y la verdad es que quien va a pujar el IVA a las perruquerías y a centros de estética del 8 al 21% en el 2012 va a ser del Partido Popular. I qui ha votat en contra de l'esmena del diputat Joan Valdoví en el Congrés de Diputats, en la que ja demanava, on tocava, que és en el pressupost general de l'Estat, que se rebaixarà el 10% l'IVA de les perruqueries i el centre d'estètica, ha sigut el PP, ha sigut el PSOE, ha sigut Unides Podem i ha sigut Vox. O sigui, sols 16 diputats han votat a favor de rebaixar l'IVA a les perruqueries i centres estètiques davant dels 322 votos del PSOE, del PP, d'Unides Podem i de Vox, que han votat en contra de baixar l'IVA i de poder, per una banda, afavorir també el que ara votaran tots, que per coherència haurien de mantenir la mateixa disciplina de vot que els seus partits, que si no és així, jo me n'alegro, me n'alegro de la seva independència i del sentit comú, perquè al final rebaixar l'IVA a les perruqueries és donar suport, com explica la moció i ha exposat el senyor Nacho Ventura, a un sector on principalment treballen dones i del que som usuaris i usuaris pràcticament tota la població, perquè tots necessitem dels serveis d'imatge personal que proposa aquesta moció, com també l'esmena que presentarem compromís al Congrés de Diputats. Per tant, per coherència política votarem a favor, perquè considerem també que les xicotetes empreses i les persones autònomes també es van veure afectades injustament per aquesta pujada de l'IVA en l'any 2012, aquella pujada de l'IVA del Partit Popular, que continuen en l'actualitat perjudicades pel govern del PSOE i d'Unides Podem i que ara, a més a més, en aquesta crisi econòmica, molts d'aquests negocis estan tancant o bé estan intentant baixar els preus per a poder donar el servei a més persones i que puguem accedir totes i tots a aquests serveis que es necessitem. Per tant, jo sí que els agrairia al PP i al PSOE que es ficarem d'acord sempre i que votarem a favor d'aquestes esmenes i d'aquestes mocions, no sols al nostre plenari, sinó on realment fa falta, que és al Congrés de Diputats, concretament en el debat del pressupost de l'Estat, perquè segurament així sí que ajudaríem al sector de les perruqueries. Per tot això, votaré a favor. Moltes gràcies. Silla Cuenca. Moltes gràcies, senyor Alcalde. Veia, senyor Sánchez, que el PSOE ja no fa el que diu sempre, el seu partit a nivell superior, heu demostrat dues coses. Vostè porta molts dos del seu partit perquè li diu que les tenen que portar o perquè se les creu i tal. Nosaltres això no ho fem. Simplement ens dediquem a governar per al poble i en el poble. I com que governem el poble per al poble, sabem que les perruqueries tenen un sistema impositiu molt elevat. No creiem en els impostos indirectes perquè sempre gravem per igual. És a dir, si tu guanyes 50.000 euros, el patrimonio costa 20. I si no guanyes 10.000, el patrimonio costa 20. No és just. Desconeix perquè el partit general del Corx o el govern no ho ha estudiat. Tinc clar que jo, si fóra govern, la baixaria. Igual que com a govern he llevat les terrasses als bars, o he llevat com a govern l'ocupació al mercat, perquè crec que n'ha de reforçar el que estem passant-ho mal. Però bé, nosaltres estem a favor d'aquesta proposta. Clar que sí. I actua en conseqüència. I si no mira com actua en aquest poble, ni s'especta. I al respecte del que comentava el senyor Ventura, és que en el 2012, quan se apuixia a l'Iva, la situació econòmica era desastrosa. Doncs, bé, serà per l'estil que hi ha, no? O Rajoy dia mentides i Casado dia mentides. No creia, de veritat. O sigui, la situació segueix sent desastrosa. El que passa és que el Partit Popular té una virtut. Quan governa, quan va governar, proposa baixar els impostos i quan governa els apuixia. I això ha passat en Silla, en Madrid i en tots els llocs. I aquesta és la prova de que vostès porten així alguna cosa per desfer el que vostès han fet. Passa l'altre dia igual que la moció de les elèctriques. El que vostès proposen apuixen i es reventen, després venen amb buenisme a intentar arreglar-ho. O no? Li falta tenir aquesta moció de l'aventura que hauria de fer l'entorn que vostès han fet, ni més ni menys. I vosaltres alegrem. I li votarem a favor. Mira, si estem contents que vostès camin el criteri. Ara, si algun dia tornen a governar, per favor, no camin el criteri i tornen a apuixar els impostos. O sigui, no vulguen en l'oposició abaixar impostos i en el govern apuixar-los. Perquè és el que estan fent en aquesta moció. Per tant, els gremis de perrucars i d'emers poden enganyar-los relativament. Perquè jo he vist el que ha dit el seu gremi i dir, bueno, que se facin responsabilitzar d'aquesta moció, ahí se'n farà risa. Quan foren els que provocaren que del 8 passaran el 21. I ara demanen que passa el 10. Tampoc és que tornen malbé perquè no n'hi ha IBA reduït. Però, bueno, estem a favor de la proposta, però que el Partit Popular no vinga amb buenisme perquè quan torna a governar segurament tornarà a fer el que va fer en el 2012 i aquí es tornar a apuixar l'IBA. I se li agrairà que no fos a la IBA. Bona tarda, votem a favor. Moltes gràcies, senyor Conca. Senyor Ventura. Sí, gràcies. Bueno, doncs en primer lloc, agraïm-los perquè crec que tots els grups han anunciat que van a votar a favor i, per tant, agrair-los el seu vot. En qualsevol cas, sí que tots han criticat la nostra política fiscal i, bueno, jo sí que vull que agrair-los alguna cosa per si els queda algun dubte. Precisament, si les polítiques del PP es caracteritzen per una cosa és precisament per considerar que sempre és millor que els diners es disposen els ciutadans, que es disposen els veïns, perquè considerem que d'aquesta manera l'economia funciona de manera més eficient i que, per tant, sempre estarem per la reducció d'impostos sempre que les administracions, evidentment, disposen de recursos suficients per afrontar les seues polítiques. Vostès parlen que en el 2012 el Partit Popular va haver d'augmentar els impostos. Sí, però és que... I en part es de veres, perquè altres impostos van baixar, però en part es de veres, però no diuen per què va haver de fer això el Partit Popular. Vostès recordaran quin era el dèficit que va deixar el senyor Zapatero en l'any 2011. Quin era el dèficit i quina era la situació econòmica. Però és que en aquell moment, des del punt de vista econòmic, n'hi havia una situació més pitjor o molt pitjor que en la que n'hi ha en l'actualitat o la que puga derivar de la situació sanitària i econòmica actual i en la que puguem arribar. L'hi vaig a dir quina. En aquell moment, Espanya tenia una falta de credibilitat impressionant en la que, com a conseqüència de la gestió econòmica i financera que es va fer, a Espanya no li deixaven ni un euro, ni de casualitat. I, per tant, Espanya va haver de presentar un pla de sanèixament a nivell europeu i donar la credibilitat. I per poder donar-hi la credibilitat, es va haver de prendre una sèrie de mesures que, evidentment, eren complicades, que eren dures, però que eren necessàries perquè a Espanya tingués una mínima credibilitat. I a partir d'ahir se li facilitaran determinats fondos. Això va ser així i per això es va haver de prendre aquesta sèrie de mesures com a conseqüència de la crisi econòmica i de la mala gestió econòmica i financera que van deixar el senyor Zapatero i el seu ministre i el seu govern. Això va ser així. En qualsevol cas, ara ens trobem en una altra situació. Així estem parlant que aquest sector concretament està tenint uns problemes greus i que considerem que n'hi ha que recolzar-lo. Que, per cert, li aclarisca a la senyora Sánchez que aquesta esmena en els pressupostos senyals de l'Estat d'aquesta reducció d'eriva la va presentar el Partit Popular en el Senat, també. I, sí, sí, que en aquell moment en aquell moment varen votar en contra tant el govern com els seus socis, que la van ser els socis de govern del senyor Sánchez. Això no és el Senat. I, per una altra part, ara, recientment, aquesta mateixa iniciativa l'ha presentat el Partit Popular al Senat com a moció i, en aquest cas, sí que ha sigut recolzada majoritàriament per tots els partits amb l'abstenció del PSOE. Si s'informa de lo del Congrés, informes també del que ha posat en el Senat, que també forma part de l'estament i de les institucions en Espanya. En qualsevol cas, dir que, efectivament, és un tema necessari i que els agraïm el seu fort. Moltes gràcies, senyor Aventura. Voleu un altre torn d'intervenció? Algú vol un altre torn d'intervenció? Passem ja... Sí, senyora Sánchez? No, són dos al·lusions. El senyor Ivan Cuenca que diu que jo presento mocions del meu partit. No, jo presento les mocions que jo considero l'Assemblea de Compromís que hem de presentar. Perquè, si presentara totes les del partit, estaríem així fins a les 4 del matí. Això per a començar. Per tant, jo presento des que la meva assemblea acorda que s'han de presentar. I després, respecte de la intervenció que ha fet el senyor Ornatxo Aventura, és cert que posteriorment vostès al Senat han presentat una PNL amb esta proposta que Compromís prèviament havia fet i que havíem votat en contra. D'ahir que jo li haig dit que n'hi ha una incoherència amb el que vostès voten en els diferents estaments on estan representats, Congrés de Diputats. I que, en tot cas, el lloc que ens han de debatre aquestes esmenes és en el debat del pressupost general de l'Estat, que és on va tindre una repercussió directa en el pressupost i en l'economia de les perruqueries en cas d'haver sigut aprovada i s'esmena del grup mist del que formem per Compromís. Moltes gràcies, senyor Sánchez. Alguna intervenció més? Senyor Cuenca? Sí, bé, agraeix que no presenten totes les mocions de Compromís per no estar fins a les quatre, perquè seria ja que afiquià, però bé. Mire, senyor Ventura, una notícia de hoy del seu líder, del senyor Casado, vivimos la peor crisis social, econòmica i sanitaria de los últimos tiempos. Acá, vostès estan aplicant una recepta contraria a la que aplicaron en el 2012. Quan hi ha crisis, apuchin els impostos i ara que torna a haver crisis, demanen baixar-los, no? Vale, és incongruent totalmente, lo que passa que vostès ara tenen que fer una política per estar en la oposició, quan tornen al govern, de que tornen, si tornen, o el de siglos que tornen, veurem com fan. Si parlen de credibilitat econòmica d'aquest país, de Zapatero i demés, no se dice al rato que la debilitat del milagre econòmico està que encarcelar, no se dice com s'han acabat molts governs autonomics, per exemple, el de Cotà Valenciana, una generalitat arruïnada totalmente, que estan pagant i sus conseqüències i, per tant, els polítics tenen la credibilitat que tenim. Quan entrem, entrem en bona voluntat i quan entrem, seran el que podem. jo crec que ningú se'n pot donar exemples de credibilitat, ni per criticar altres per aquest aspecte i més si ens poden defendre. Per tant, reterem el vot a favor, però ja li dic a vostè, senyor Ventura, que quan tenden a governar, camaran el xip i pujen els impostos. I l'excusa serà la que vostès vulguin protegir-se, perquè estan fent el contrari que el 2012. Absolutament. Per tant, agraïm la moció, va tot el recolzem, però la hipocracia política que se marquen vostès és constant i continua. I això no ho ha canviat mai el Partit Popular pel que veig. Moltes gràcies, senyor Buenca. Senyor Ventura, per acabar. Sí, torna a agrair el vot, encara que cada vegada que en parlant intentem posar-ho més difícil, jo, de tota manera, li s'agraïs que el seu vot favorable. A la senyora Sánchez aclarir-li una vegada més que el Partit Popular la esmena de reduir l'IVA la va presentar en el moment del debat dels pressupostos de l'Estat en el Senat. Sí, i va votar en contra el partit del govern i els seus socis. La van en rebutjar i s'esmena. Vostè sap que en els debats i de les esmenes moltes vegades les esmenes es voten de manera conjunta. Sí, sí, vostè ho sap això. Per una altra part, bueno, al senyor Buenca dir-li no vull polemitzar, no vull parlar en aquest cas de la situació de corrupció que venia en el seu partit i que, a més, els problemes que n'hi ha a nivell també de la Generalitat. No tinc ganes de polemitzar en aquests moments, però sí que dir-li que, clarament, que sé que en aquests moments la situació econòmica està seguent molt complicada, també, i, lamentablement, ho va continuar seguent i probablement anirà a més. Bueno, hem tingut la xifra que el dèficit de l'Estat arriba al 10% en un any, el 10% del PIB. Entonces, bueno, és una xifra també molt important. El que passa és que les causes són diferents, les causes són diferents i això vostè hauria de saber-ho. Per això, aquella crisi i aquella crisi de fiabilitat que tenia Espanya en aquell moment, vostè sap que era molt breu. En qualsevol cas, estem parlant de les peluqueries, que és un sector que en aquests moments necessita aquest tipus d'ajudes, però d'altres coses, perquè les ajudes que ha aprovat també el govern d'Espanya no han entrat en el sector de les peluqueries i en un principi bueno, deuríem d'estar incloses que nosaltres també això ho anem a sol·licitar o ho hem sol·licitat ja i ho anem a defensar. Per tant, és una medida necessària que jo avui li s'agraeix que vostès ens aproven i per tant hagi d'aprovar per unanimitat i que esperem que efectivament finalment, igual que s'ha aprovat en el Senat, l'Oberta d'Espanya efectivament modifica i canvia el tipus de l'IVA del 21 al 10%. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Aventura. Bé, doncs crec que tots han dit quina és la intenció del seu vot, són tots votats a favor. Bé, pregunta de nou, vot a favor de la moció? Deduïs que ningú ha canviat? Bé, fer unanimitat. Passem a l'últim punt de l'ordre del dia. Moció de grup municipal del Partit Popular retallades en les transferències els ajuntaments per a combatre la violència de gènere enmarcades en el Pacte d'Estat de Violència de Gènere que duïs que la va a exposar la senyora Antón o xerixina? No, en este cap va a defensar ello, gracias. Ah, bueno, vale, me ha engañat, xer. Vale, pues, senyor Aventura, explíquenla, por favor. Muy bien, gracias. Vale, pues, efectivamente, presentar la moció sobre els retalls de transferències als ajuntaments per a combatre la violència de gènere enmarcades en el Pacte d'Estat. Con la necesitat de combatir y enmarcar y erradicar toda violència contra la mujer pueda tener como resultado un daño físico, un sufrimiento físico, sexual o psicológico o un perjuicio económico para la mujer. en 2017 se aprobó un pacto de Estado de violencia de género, además, con un gran consenso político y en el que estaban implicadas todas las administraciones. El pacto de Estado establece que el Gobierno de España acordaría con la Federación Española de Municipios los programas que se iban a llevar a cabo y que los presupuestos generales del Estado garantizarían los fondos necesarios a los ayuntamientos. En 2018 se aprobó un real decisivo de ley en el que se habilitó a los ayuntamientos para que pudieran realizar dichas actuaciones para combatir la violencia de género y que, además, se aprobaron unos criterios de distribución de los fondos que se iban a recoger en los presupuestos del Estado. Distribución de fondos o criterios para distribuir los fondos entre los ayuntamientos. Este año pasado, en 2020, se han modificado estos criterios de reparto y, según nos informan desde la Federación Española de Municipios, se ha visto que ese cambio de criterios ha supuesto problemas para muchos ayuntamientos, ya que, como consecuencia, de esa modificación, ha habido una reducción de fondos. Esta modificación de fondos, además, no ha venido acompañada de un incremento de fondos y que ha supuesto para muchos ayuntamientos, como decía, reducción de recursos para estas políticas. la propia Federación Española de Municipios ha considerado que es una modificación parcial y que, además, no ha estado consensual. Por tanto, es una decisión que perjudica a los ayuntamientos, pero, en este caso, más que a los ayuntamientos, finalmente acaba perjudicando a las mujeres que podían ser beneficiadas con estos programas. En el caso de la Comunidad Valenciana, la reducción es prácticamente de un millón de euros, de 2,7 millones de euros se ha rebajado a 1,7 millones, lo que supone una reducción del 36%. Desde el Partido Popular consideramos que no se puede proceder en la lucha contra la violencia de género con estas decisiones apartadas del consenso y del compromiso para erradicar la violencia de género y que estaban asumidos en el Estado contra la violencia de género. Y, por eso, presentamos a las gracias. Muchas gracias, señor Ventura. ¿Alguna pregunta más de intervenciones? Señor Mateos, intervenciones? Bien, yo voy a ser breve. Si esta moción yo la llevo a la calle y digo que que dijesen qué partido es el que teóricamente la está presentando, pues nadie pensaría que la está presentando el Partido Popular contra el Gobierno del Estado, ¿no? Creo que en todo siempre se puede hacer más y se puede mejorar, pero que evidentemente aquí hoy aparece una moción cuestionando teóricamente como que se están produciendo toda una serie de recortes que afectan a la política que el Gobierno central está llevando a cabo cuando yo creo que para mejor o para mal, ¿no? Porque a veces creo que se hace una contracampaña de toda la política que se hace que a veces le resulta más negativa de lo que muchas veces entendemos o no llegamos a entender, ¿no? Creo que esta moción no responde a ninguna realidad completamente, ¿no? Que en algún momento se hayan podido tomar algunas decisiones que hayan supuesto recortes, pues bueno, exactamente pues por desconocimiento no conocemos concretamente partidas concretas, pero no creo que a este Gobierno se le pueda acusar en este caso de recortar en cuanto a políticas de igualdad. ¿Vale? Por tanto, nosotros evidentemente no vamos a votar a favor de esta propuesta que tiene aquí el Partido Popular porque la entendemos que es ilógica y no responde a la realidad ni mucho menos. Muchas gracias, señor Mateos. Señor Sánchez. De todo se puede hacer una doble lectura. La realidad es que la partida del presupuesto del Estado en esta materia del Pacte de la violencia de género y las transferencias que se hacen tanto a los ajuntamientos como a las comunidades autónomas, la partida en global no se ha retallado. El que poden asistir a optar a estas ajudes. Aleshores, el criteri nou que se ha introduído es el alta en el sistema a tempo que es el que fa el seguiment directe de les víctimes de violència de gènere y la veridad es que es un criterio objetivo y positivo porque realmente sí que ve a dir quins municipis están treballant directament amb eixes dones que son víctimes de violencia de gènere que tenen unes mesures cautelars que necesiten de ese servei de tempo de seguiment para que en qualsevol situació de perill o de abatiment psicològic que també n'hi ha puguen disposar estiguin censades i donades d'alta per els seus ajuntaments dins de la TEMPRO per tant el que sí n'hi ha que també conèixer és en profunditat aquests criteris jo m'està documentant i és així n'hi ha més municipis que formen part de la xarxa biogènic que han pogut optar a a partida del pressupost general de l'Estat i a aquestes subvencions i també hi ha un nou criteri al que s'hauran de sumar tots els ajuntaments que han vist reduïts les seues partides que és el cens de ATEMPRO del telèfon de teleassistència per a víctimes de violència de gènere i que realment marca el nivell de protecció elevat de les víctimes aquelles que tenen un seguiment per control remot dit això des de compromís el que demanaríem en esta moció o en o en futures mocions és que se demani al al govern de l'Estat a que s'ampli a partida per a poder mantindre les dotacions econòmiques o les transferències que tenien els ajuntaments jo no sé si ja disposa la regidora d'igualtat o la de prevenció de violència de gènere de la reducció d'aixa partida jo he tingut accés via els mitjans de comunicació i sí és cert que n'hi ha una reducció una davallada significativa que no sé com hauran de compensar des de l'ajuntament però s'ha passat de 20.103 euros l'any passat de 9.000 i en guany 6.000 és així és així com s'ha publicat de manera formal per tant sí que n'hi ha una davallada dels ingressos de les transferències que tindrà el nostre ajuntament respecte de la partida de la violència de gènere de les transferències de l'Estat les raons són eixes per tant el debat s'ha de tornar a traslladar al Congrés dels Diputats el debat del pressupost general per a que s'amplien aquestes partides des del punt de vista estrictament del col·lectiu de compromís per silla Moltes gràcies senyora Sánchez Senyora Giner Bona nit Jo volia aclarar diverses coses en nom també de la meva companya Trini El primer que volia aclarar que parla la moció i és incorrecte és que parla de retallades i que com a conseqüència d'aquestes retallades diu es posaran perill els serveis imprescindibles per a combatre la violència masclista En primer lloc no es produeix ninguna retallada perquè seguim tenint els mateixos recursos econòmics que són 20.000 milions d'euros el que passa és que si n'hi ha una reassignació i una reestructuració d'aquesta quantitat els criteris per a distribuir-los són tres per a que explicar un poquet saber d'on ve ixe fallo o ixa quantitat que ens han donat de menys però no retallada El primer criteri és una quantitat fixa que es dona sempre a tots els municipis que curiosament ha augmentat en el 2018 era de 689 i ara és mil euros per municipi El segon criteri és també fixe que són 0,18 euros per habitant i el tercer criteri i ahir tenim la qüestió és que s'ha modificat és el que s'ha modificat i és que la resta de diners o sigui el remenent que quedava es repartia entre tots els municipis el que passa és que en guany el nombre de municipis ha augmentat per tant toquem també a menys i allà és on ve tot tota la qüestió però el més important el que el que volem recalcar la meva companya Trini i jo és que en cap moment les dones de 6 ja víctimes de violència masclista estan i estaran desateses mai perquè tenim recursos dels municipals com són els serveis socials la policia i la guàrdia civil i això ho tenim sempre el que aquests fons s'utilitzaven pràcticament per a fer campanyes de sensibilització i això tampoc ho anem a deixar de fer perquè a més també tenim altres recursos que estem utilitzant com és de la mancomunitat i també és de la diputació per tant no n'hi ha no hem de tindre ningun problema ni anem a tindre desateses a les nostres dones Moltes gràcies senyor Alginer Senyor Ventura Sí, gràcies Jo en primer lloc volguera perquè en el punt anterior no ho he fet volguera dir el que és la part dispositiva de l'acord de la moció perquè la proposta d'acord seria per una part manifestar al govern d'Espanya el rebut a la nova distribució per a l'exercici de 2020 dels fons destinats als ajuntaments per a compliment del pacte de violència de gènere que suposa una reducció del 36 a 87% en el cas del conjunt dels municipis de la comunitat valenciana ara després parlaré de silla i també en el segon que seria instar al govern d'Espanya a adoptar les mesures oportunes per a augmentar dites transferències i a iniciar una revisió consensual amb el recolzament de la Federació Espanyola de Municipis que garantisca que els municipis reclamen els recursos necessaris per a combatre la violència de gènere dit això perquè va ja precisament confirmar-ho i comentar-ho donant que en el primer torn no ho he fet el que era la part dispositiva de l'acord i perquè a més va en la línia del que han manifestat alguns dels regidors i per si en aquest cas fos queixi argument vostès pogueren votar a favor mire jo del que més m'alegraria efectivament a pesar de la reducció que suposa d'estes aportacions perquè són aixina la senyora Sánchez ho ha dit efectivament coincidixen en les xifres que jo tinc esta reducció del 36% en la comunitat valenciana en el cas nostre de Silla suposa una reducció del 67% perquè de l'any 2019 teníem al volt quasi o algo més de 9.000 euros de 9.364 euros i per a l'any 2020 és de 6.351 euros per tant n'hi ha una reducció d'un 67% però és que jo vamos li diria a la senyora que m'alegre que si a pesar d'esta reducció de fondos no va posteriorment acompanyada d'una reducció en el programa de violència de gènere doncs perfecte però no és la qüestió la qüestió és que l'Ajuntament té el dret a rebre una sèrie de fondos que en este cas no els estaria rebent per estar donant este servici que és en definitiva el pacte d'estat contra violència de gènere on s'habilitava els ajuntaments entre altres coses evidentment però en la part que mos correspon com a ajuntaments s'habilitava els ajuntaments a que poderen crear una sèrie de programes i que en base a aquests programes que creaven els donaria una sèrie de transferències el que no es pot fer i a més sense haver-ho consensuat en la Federació Espanya dels municipis és modificar els criteris que al final això acaba suposant una reducció de recursos per a ajuntaments probablement aniria en la línia que se haurien d'incrementar els fondos com aixina mateixa se va comprometre el Ministeri que anava a incrementar els fondos per a que no se pergueren subvencions però no ha sigut aixina al final i si no ha sigut aixina ho tenim que en aquest cas ho manifestem aixina el Partit Popular i perquè això a més té una conseqüència en el pressupost de l'Ajuntament és que a més ja ho vàrem dir també quan se va a debatre el pressupost de l'Ajuntament de Silla és que en la partida de violència de gènere del Pacte d'Estat en l'any 2020 se van en presupuestar perdó en l'any 2019 se van en presupuestar 23.000 euros però que després se van en ampliar hasta 44.000 euros en el 2020 ja se va a quedar en 22.000 euros el pressupost i en el 2021 s'ha quedat en 2.000 euros per tant és que clarament s'està veient que això està tenint una conseqüència ja de partida en el pressupost per tant entenem que la moció és molt raonable estem demanant que se modifiquen els criteris i a més no estem dient que siguin els criteris que hi volen per dir popular sinó que siguin una cosa que se consensuï en la Federació Espanyola i per tant entenem que és una qüestió més que necessària per a intentar que els fondos que rebem per a donar aquest servici siguin almenys els mateixos gràcies Moltes gràcies senyor Aventura Alguna intervenció més? No vamos a intervenir perquè realment a nosaltres estamos si se nos oye esta moció a nosaltres no nos gusta nada perquè creemos que se toquen temas muy sensibles i además cuando evidentemente tenemos todavía determinados sectores de la población que hacen bandera del negacionismo en cuanto a la violencia de género mire nosotros cuando en estos momentos tenemos por primera vez un ministerio de igualdad cuando tenemos por primera vez una secretaría de estado de igualdad y contra la violencia de género cuando tenemos por primera vez una delegación del gobierno contra la violencia de género con rango de dirección general evidentemente no podemos aceptar mociones de estas porque evidentemente el trabajo que se está haciendo por parte del gobierno central contra todo aquel tipo de discriminación y para hacer efectiva de una manera real y efectiva la igualdad entre mujeres y hombres evidentemente hace que esta moción no refleje la realidad de lo que nosotros estamos realmente haciendo en un gobierno central como es el que tenemos en este caso representado en el gobierno estatal evidentemente los términos en los que se presenta una moción dicen mucho y no es lo mismo decir que en cuanto al reparto como consecuencia del trabajo que se viene haciendo son cada vez más los municipios que se suman realmente a participar de las líneas de subvención que se puede estar haciendo y evidentemente a la hora de repartir el pastel pues surge que las partes son menores no es lo mismo decir eso que plantear que el gobierno central hace recortes con respecto a las transferencias que le corresponden en este caso a nuestra comunidad autónoma nosotros para nada compartimos en los términos que esta moción se plantea para nada compartimos el espíritu de la moción que aquí hoy se viene a debatir y porque además entendemos que va en la línea totalmente contraria de la política que se viene desarrollando nosotros vamos a votar automáticamente en contra de la moción que hoy el Partido Popular presenta aquí porque además y lo decimos con todo el respeto pero también con todo el dolor creemos que es una moción que hace mucho daño al trabajo que se viene desarrollando de visibilizar realmente un ministerio como es el Ministerio de Igualdad que lleva Irene Montero con todos sus defectos con todos sus problemas que puede incluso tener pero creo que esta moción en ningún momento es justa con el trabajo que se viene desarrollando y por eso nosotros vamos a votar en contra Muchas gracias señora Sánchez Sí, en la línea del que he expresado en la anterior intervención la atención a las dones víctimas de violencia de género no dependen de una subvención en función de que realmente se gastaba para campañas sino que dependen de las políticas inclusivas que está desenvolupando la Generalitat Valenciana donde ayer ya se anunciaba una dotación de una ayuda para aquellas dones que se se encuentran en una situación de violencia de género dictaminada judicialmente una ayuda de dos mil y pico euros o sea que se ha pasado de dos cent euros a dos mil de dos mil y seiscent euros para que las dones puedan echar a esos domicili donde hay una dependencia emocional y puedan comenzar de cero con una ayuda económica que les vendrá muy bien y que será fundamental este tipo de ayuda realmente sí que son efectivas para la exposición de motos que ustedes argumenten en esa moción igualmente que tener unos equips sociales base bien organizados y coordinados para poder atendre todos los casos que en un municipio se puedan generar en una intervención que ha de ser integral y coordinada en las fuerzas de seguridad y con los profesionales que intervenen para dar suporte también en el caso de que hay que en chiquetes y chiquetes víctimes de violencia de género por tanto que yo desde compromiso pensem que la atención y la intervención en víctimes de violencia de género no depenen de esta transferencia de l'Estat en concret pero es que además lo que valorem positivamente es que esa quantidad se ha redistribuído porque ahora n'hi ha más municipios con policías dentro de la xarxa Biogen y eso es muy positivo porque tener policías locales formadas con los dispositivos de Biogen tener ese reconocimiento de policía judicial como es en el caso de Silla aporta muchísimos avantajes en la coordinación también con otras fuerzas de seguridad como son la Guardia Civil y las juntas locales de seguridad en las que yo como regidora voy a participar puntualmente y voy a hacer el seguimiento de cómo se trabajaba realmente esas donas que lo necesitan que son las víctimas de violencia de género sus hijos i filles per tant senyor Ignacio Ventura li repetís este debate s'ha de traslladar a altres àmbits coincidís en que s'han de portar a consens tota mena de propostes i de modificacions de transferències que els ajuntaments s'havien acostumat i que podien vindre molt bé també per apagar ixos dispositius especials de la policia local no obstant això penso que és esbiaixada la moció i que no analitza a fons totes les necessitats que tenim tant a nivell del pacte d'estat i moltes més mesures que s'han de fixar en els objectius i que a més a més n'hi ha que tindre en compte com repercutís en el pressupost municipal si per banda de les regidores han manifestat que van a mantindre les campanyes de prevenció que fèiem contra aquesta partida doncs ara el que n'hi haurà que fer és exigir que aquests programes a nivell municipal no decaiguin per a poder compensar aquesta davallada dels ingressos en el pressupost d'igualtat de gènere de l'Ajuntament Moltes gràcies senyora Sánchez No, me vaig a reiterar perquè ja crec que està tot dit os diré i torno a repetir que les dones víctimes de violència masclista si ja no van a estar mai desateses perquè no van a estar ni ho estaran Moltes gràcies senyora Sánchez Per acabar senyora Ventura Sí, gràcies Bé, pues finalment tampoc tinc clar que van a votar altres no ho han dit finalment encara que ho poden dir però no ho volen dir en clar miren que si n'hi ha alguna cosa que no s'està gestionant bé o des del nostre pareixer no s'està gestionant bé pues que evidentment ho manifestem i que a més en este cas és d'una decisió del govern d'Espanya del ministeri que acaba tenint conseqüències en l'Ajuntament en l'Ajuntament de Silla i que per tant no és una qüestió únicament a nivell nacional a nivell d'Estat sinó que és una qüestió que al final té unes conseqüències sobre l'Ajuntament perquè en este cas va rebre menys fondos ja ha donat les xifres en la intervenció anterior i que no les vaig repetir perquè està clar que tenen una conseqüència directa i han tingut una conseqüència directa en els pressupostos de l'Ajuntament de Silla miren jo en este cas vaig a subscriure les paraules que ha dit la regidora m'aginera estic segur i convençut estem segurs i convençuts que no va haver una reducció en els servicis que reben les dones que desgraciadament puguen estar afectes per la violència de gènere però dit això creguem que n'hi ha que criticar el govern en el sentit que ha fet una distribució de consensuar en els ajuntaments i així no ho diu la mateixa Federació Espanyola de Municipis i disculpen vostès tots vostès s'està retallant transferències als ajuntaments a molts dels ajuntaments n'hi ha ajuntaments que els han deixat a zero i què passa en tots en aquests ajuntaments que havien iniciat gràcies a aquests recursos una sèrie de programes per afavorir aquestes persones què els passa ara si no els recibeixen ixos fondos evidentment si es volen mantindre ixos programes d'algun altre lloc es tindran que mantindre però no és això el que dia el pacte d'estat el pacte d'estat dia que els habilitava els ajuntaments per a que podran fer una sèrie de programes i que rebrien per tant la financiació necessària per a poder atendre ixos programes que el problema ara és que n'hi ha més ajuntaments que estan donant ixos servicis i entonces o sea mos pareix bé que mos donen menys diners als altres ajuntaments que ja ho estàvem fent no per favor o sea sempre crec que s'ha considerat que si s'entén que s'està fomentant una sèrie de polítiques a través de la subvenció en este cas de la subvenció per part del govern d'Espanya als ajuntaments si se vol afavorir ixes polítiques si se vol afavorir ixes actuacions en favor de les dones que pateixen la violència del genere se tindrà que augmentar els recursos no deixar els mateixos recursos i que els ajuntaments fisquen a menys diners per tant creiem que la moció és molt oportuna i molt sensata a més hem intentat exposar-ho de la manera més clara i de la manera de no intentar fer ninguna excisió en la unanimitat que normalment existeixen en estos punts però considerem que és necessari que el govern d'Espanya acorde no estic dient en ningún partit el govern d'Espanya acorde en la Federació Espanyola municipis quins són els criteris i sobretot que s'han d'aplicar i sobretot que se destinen els recursos per a que ixos programes en qualsevol ajuntament que es tenga que fer que se puguin interlocar Gràcies Moltes gràcies senyora Ventura Bé anem a passar a votar aquesta moció passada pel partit presentada pel Partit Popular Votx a favor? Abstencions? Votx en contra? Vale Partit Popular A favor Abstenció de compromís i votx en contra d'Esquerra Unida i PSPB Bé doncs hem acabat ja l'últim punt de l'hora del dia fora de l'hora del dia no duem ningun punt extraordinari per tant anem a passar a prems i preguntes per favor en brevetat val feu les preguntes en brevetat no fem ninguna intervenció senyora senyor Mateos encienda el micro por favor ahora se me oye bien si vale un moment a ver que se me ha ido estos problemas vale nosotros tenemos tres preguntas que hacer una serie nos ha llegado por parte de un vecino el hecho y lo hemos podido comprobar es cierto el hecho de que algunos caminos rurales pues se están apareciendo cerrados los accesos en determinados puntos y parece ser que bueno eso está siendo con el beneplácito por parte en este caso del ayuntamiento entonces nos gustaría que se nos diese una contestación dado que entendemos que los caminos son públicos y en estos en este momento en esta época no existe argumento ni criterio para que se puedan cerrar vale nos consta que se encuentran cerrados en este caso los accesos al motor de Mustieles al francés y la vega y evidentemente pues también sabemos que se ha presentado por registro de entrada en el ayuntamiento y nos preocupa que siendo conocedores de esto pues a fecha de hoy no se haya podido actuar no se haya hecho nada vale eso sería una luego la otra sería con respecto a la convocatoria que recibimos con respecto a la comisión de seguimiento y control del servicio de agua potable no nos parece de recibo que se nos convoque con menos del tiempo que corresponde vale por tanto nosotros recibimos la convocatoria por administración electrónica creo que fue a las tres y media pasadas aproximadamente nosotros la vimos pues a lo mejor esa misma tarde y la convocatoria era el día siguiente al otro a las nueve de la mañana tenemos que intentar cumplir con el tiempo establecido en los órganos y más cuando estas comisiones de seguimiento se están convocando con una felicidad de dos veces al año y no entendemos por qué se convocan de esta manera tan precipitada y sin y sin la antelación suficiente vale entonces teóricamente según el ROM todas las convocatorias de órganos colectivos se tendrían que convocar con un tiempo mínimo de dos días naturales pero entiendo que lo normal es que se haga con más antelación y que en la medida de lo posible no sean el horario de las nueve de la mañana vale y luego la última sería el tema de los plenos venimos de manera reiterada expresando que se facilite el tema de medios dado que con los plenos de la manera que lo estamos haciendo actualmente creemos que no se dota de medios a los grupos para que podamos intervenir se diluyen en este caso las intervenciones y también hacemos una reflexión entendemos que los condicionantes del estado de alarma en estos momentos y dando la pandemia a los valores a los que vamos deberíamos de replantearnos el volver a plenos de tipo semipresencial y entendemos que la excepción para hacer los plenos a través de videoconferencias en estos momentos no la entendemos ya porque en muchos aspectos se está volviendo a cierto trabajo presencial y entendemos que los plenos en la medida de lo posible debemos de devolver la presencialidad más cuando en estos momentos los plenos no hemos visto ningún aporte de herramienta para que los grupos podamos estar interviniendo en condiciones yo ahora mismo quiero compartir pantalla quiero compartir cosas y la intervención del portavoz se diluye o de la persona que interviene o de la portavoz se diluye sin ningún tipo de representatividad bueno no te diluyes hombre estás igual que todos nosotros los mismos centímetros cuadrados tienes estamos todos igual Valentín ¿vale? no sé cuando te refieres a herramientas no sé a lo que te refieres la verdad en cuanto a a qué te refieres cuando dices herramientas no sé me refiero a que juguemos con la pantalla en estos momentos vamos a ver cualquier portavoz que quiere intervenir quiere compartir o reflejar alguna gráfica aquí no se ve para nada ¿me entiendes? incluso hay veces que cuando esto se retransmite por teleorta a la persona que le caiga le cae el logo encima de su cara ¿me entiendes? yo creo que lo normal es que teóricamente hoy en día existen herramientas para facilitar las intervenciones en cuanto a cuando alguna portavoz esté interveniendo en el pleno pero es más también hago la reflexión que creo que en estos momentos las condiciones permiten en estos momentos permitir permite el hacer los plenos de en forma presencial como lo hemos venido haciendo con anterioridad es más yo tengo mis dudas que ante un acuerdo de pleno concreto alguien pudiese recurrir porque se está produciendo un pleno no en la forma que corresponde y podría anular los acuerdos que pudiéramos estar adoptando lo dudo lo dudo mucho porque las recomendaciones últimas que nos pasaron no se oye que dudo mucho dudo mucho lo que dices porque la última recomendación que nos pasaron y no nos han dado una contrarrecomendación por lo tanto deduzco que continuamos exactamente igual de estado de alarma y lo último que nos pasaron es que teníamos que hacerlo por videoconferencia es más te están diciendo en todos los sitios que no más de lo normal se recomienda en espacios cerrados que no se junten más de cuatro personas y si te apuras mucho en viviendas individuales dos diferentes familias tampoco no entiendo yo qué necesidad tenemos de juntarnos 21 personas junto con los de la televisión y los que puedan acudir allí es que no lo entiendo la verdad no entiendo el motivo por el cual porque yo creo que el pleno que estamos llevando aquí es un pleno de todo el mundo se entera hacemos las preguntas respondemos que no puedes enseñar el papel yo en seis años que llevo con todos vosotros pocos papeles se enseñan también en un pleno es decir no creo que eso sea la excusa por lo tanto yo creo que hasta que no estemos un poco mejor hablando pandémicamente de la pandemia yo no mi posición va a ser por videoconferencia lo tengo clarísimo luego después si la norma la ley lo permite y queréis hacerlo presencial pues lo haremos pero la recomendación es que sea por videoconferencia porque entiendo que no estamos tampoco guardando la libertad de nadie estamos todos en las mismas condiciones en igualdad de condiciones respecto a la convocatoria tomamos nota como no puede ser de otra forma la señora secretaria pues si son 36 horas y tienen que ser 48 la convocatoria se hizo con dos días hábiles de antelación y tal y como marca el reglamento de la comisión de seguimiento que se aprobó por pleno se hizo el lunes y el pleno y la comisión fue el jueves los dos días hábiles no se recibió eso es así se recibió el día a ver el lunes 23 y la comisión fue el jueves 26 bueno da igual eso tomamos si son dos días pues tienes toda la razón y si no pues te has equivocado no pasa nada tampoco es cuestión aquí de a ver quién tiene razón yo creo que eso tampoco es realmente el fondo lo que importa respecto a lo que comentabas de que han por registro de entrada han han comunicado que hay motores en este caso tres motores el de Mustioles el de Frances y la Vega que se han tomado los caminos como particulares no sé si existe algún informe técnico pero por supuesto que debe haber un informe técnico para contestarle un momento yo puedo contestarle a Valentín vale 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 Valentín buenas noches mira te comento un poco como vamos a ver los caminos realmente se cierran cuando llega el coto de caza se cierran todos los caminos tú verás ya verás con el camino de Ruzapa todos los caminos que van condenando hacia abajo están cerrados cuando se termina el coto de caza se abre pero si es verdad que hay motores hay algunos motores que se cierran se cierran con una cadena que todos tienen llave todos los propietarios todos tienen llave cualquier paseante y andante que quiera ir hasta el motor solo tiene que o trasposar la cadena o poner el pie salta encima la cadena que no tiene que ver te comento por qué se cierra por qué se cierran cadena los motores pues resulta que llevamos unos años que hay bastantes robatorios entonces se consensuó la cosa de que los motores pues claro llegaban allí por la mañana y más en temporada de cuando se están a la siega o en temporada del cuidado del arroz pero los motores bueno iban ya mejor ni existía ya electricidad ni había nada entonces sí que es verdad que esos tres motores que acabas de decir están bastante castigados y se optó por cerrar el camino pero no es verdad o sea el camino está cerrado si es verdad pero estamos hablando de a 100 metros o a 200 metros del motor no es que se están hacia la parte de arriba y el problema es este ¿sabes? pues tenemos los robatorios y aparte de eso gente que bueno gente que que iba hasta el final y empezaba pues o gente de esta que iba a pescar botellas plásticos y al final pues bueno tenemos que cuidar un poco el tema y sobre todo los robatorios ha sido la clave principal bueno pero yo si en mi casa me roban no puedo cerrar la calle que es una cosa no la calle no está cerrada realmente la calle no está cerrada tú puedes pasar y puedes ir al motor no hay problema ¿eh? sin problemas todos tienen llave todos todos si hay también señor concejal lo que está preguntando Valentín Mateos es otra cosa que tendrán que preguntar por escrito y yo lo entiendo él perfectamente ¿es ilegal cortar un camino que es público? ¿sí o no? es eso la pregunta que ha realizado y entonces eso es lo que se está quejando una persona yo particularmente no me quejaría porque entiendo la finalidad del motivo por el cual se cierra pero la legalidad es otra entonces lo que está comentando señor concejal pues se le contestará y ellos tendrán que tomar las medidas que deban ¿vale? señor Mateos porque lo ha pasado por escrito se le contestará seguramente le dirán pues que no no se puede cerrar y se tomarán medidas ¿vale? a no ser que tengamos la competencia propia del ayuntamiento de poder como dice el concejal de poder permitirles que lo cierren por tema de seguridad o por tema de medio ambiente eso es otra historia pero ya le contestarán por escrito vamos a ver señor Mateo las tres preguntas ya están contestadas señora Sánchez si mira la mateixa línea que preguntaba el señor Valentín Mateos a mi m'ha sorprès també un poqueta els amarres del canal del port que també no sé no sé amb quina norma o amb quina ordenança s'està regulant aquest tema perquè he vist que allí cada usuari està posant uns elements que no sé si estan autoritzats per el parc natural i també li ho faré el preguntat per escrit per a que em diga com està funcionant el tema este dels amarres en el port de Silla després per altra banda mira volia felicitar a Laura Millán perquè ha fet els premis de Valencià en el comerç local i animar-la que crea un nou projecte per a incentivar el comerç en Valencià no només els que els que rotolen sinó també els que l'utilitzen de cara de cara al públic i animar-la que continuï en eixa línia després per altra banda em preocupa bueno em preocupa una miqueta prou vullera fer un esment a les associacions esportives que estan justificant correctament via les memòries justificatives les seues subvencions públiques en recursos públics si es volia fer un prec que sí que estem tots reunits fèrem una reunió per a justificar també els exercicis anteriors i actuar de la manera tan exemplar com estan actuant les associacions del nostre poble nosaltres també ho hem de fer amb les nostres aportacions municipals i de manera retroactiva des del primer any de la legislatura 2019-2020 i l'any en vigor que ja està en les bases del pressupost per descomptat després un tema que m'ha preocupat este últim mes i sobre el que vaig demanar un informe la veritat és que quan se fan manifestacions en el plenari pues se poden malinterpretar jo vull entendre que vaig malinterpretar el senyor alcalde quan va dir que que la conselleria de polítiques inclusives no feia bé el seu treball jo el que sí que li anima és li pregue que assumisca el servei i la llei de dependència com la responsabilitat compartida que tenen els ajuntaments conjuntament a la conselleria de polítiques inclusives per a poder fer front a totes les sol·licituds que van arribant als ajuntaments i que s'han d'atendre amb la màxima agilitat possible jo he estat avui per els serveis socials després d'haver melletxit de manera detinguda l'informe i ja m'han dit que han implementat una solució jo crec que qualsevol crítica que vinga a este plenari que afecti a les persones que estan en una situació de dependència i a les segües famílies no ha de servir per a confrontar sinó per a buscar solucions jo crec que la solució que han optat s'ha de mantindre en el temps s'han de destinar més recursos a la dependència en el nostre ajuntament avui per avui l'àrea de serveis socials disposa de professionals per a poder-ho fer i per a poder anar acortant les llistes d'espera com ho estan fent també altres ajuntaments avui l'alcaldessa del poble VI de Picassens socialista com vostès anunciava que ha reduït a tres mesos el temps d'espera de si existeix de sol·licitud per tant agrair-li que hagin posat solució a este problema i si en algun moment vostè considera que que se va equivocar en fer algunes afirmacions doncs també seria just que que en honor a les coses com són assumirem aquesta responsabilitat compartida en la gestió de la dependència ja està sí per supòstic jo quan m'equivoqué no tinc ningun pudor en dir que m'he equivocat però recorde perfectament la pregunta quina va ser la pregunta anava en referència a la lliure de dependència d'utilitats que havien sobrat de l'any 2019 que va fer la senyora Gutiérrez va fer la senyora immaculada Gutiérrez i feia referència a la gestió que conselleria ens havia transferit en l'any 2018 amb un retras inclús de 70 expedients i per això entre que del 2010 ens havia transferit a competència no ens havia ficat personal i que estàvem valorant aquest dia en el 2019 per suposat que no tinc que retractar-me res sinó dir-li que efectivament hi havia un retras molt important que des de conselleria ens havien passat i efectivament però no estava no vull que vostè tampoc no estava jo criticant la conselleria senyora Sánchez ha dit que no fa bé el seu treball o això no ho ha dit ja pot veure el vídeo si vol el seu treball no que des de conselleria no s'havien resolt ixos casos i estaven resolent mosaltres pot veure-ho si vol entonces me reiteren que efectivament és de veres que ara ja va més llauchera la cosa clar que sí hem ficat recursos en el 2019 a una persona i ara n'anem a ficar una altra que està exclusivament fent això una tècnica que ja du a lo llarg de l'any ja du 30 ja han du 30 resolts i que perquè faig una idea quan començàvem de fer 90 i ara ja anem per 150 l'any aproximadament de mitja l'any passat va ser 135 135 i aquest any acabarem 150 calcule que enguany com vostè va fer al·lusió a l'Ajuntament de Picassent calcule que nosaltres en breu també estarem en aquestes cifres però l'herència que vam agafar en aquell moment era prou dolenta i és el que mos costava però molt més lluny de criticar a ningú senyora Sánchez és més com anem a criticar a una conselleria que des del 2007 que estava la llei de dependència l'agafa en el 2015 i la fica en marxa el que hi ha que donar són les gràcies a aquesta conselleria però també és de veres que la maquinària costa molt d'arrencar i que en el 2010 ens va transferir les competències del 2015 la guerra i el 2010 ens va transferir les competències però fins al final del 2018 i principi del 2019 no ens va donar recursos humans però que no se ho agafa mal senyora Sánchez estan fent tot molt bé des de València el que passa és que la maquinària costa molt d'arrencar i el primer moment que haurien de resoldre tot el que el Partit Popular s'havia deixat durant tota la seva història doncs clar que sí clar que que n'hi hauria molta tasca i molta mancància i per això és el que jo vaig dir però molt més llun de la crítica senyora Sánchez i ho dic en sèrio i no al revés fer el contrari les accions deportives senyor Cuenca estem parlant de subvencions és el mateix que comentàves no? jo és que jo ahir només n'hi pren una pregunta ha vist una a la cobració no sé que no hi ha que contestem és que no i quan se donen les subvencions perquè està tot en ordre i tot en regla per tant doncs bueno està fiscalitzada i està a partir d'ahí no sé realment jo no sé que se pretenia però vale i mire senyora Sánchez lo de me fa gràcia quan estava parlant vostè del port me fa gràcia perquè empatice completament amb vostè en el tema de tot allò que cadascú fa en el seu hueco que pareix que al final van a ficar-se hasta chavoles és allí l'altre dia em passa una foto i ficava alcalde de silla per un Instagram d'estos ficava alcalde de silla en arroba i ficava puerto de silla i jo li contesté si ha equivocat això no silla era silla però era silla imagines vostè el que la gent fa ni havia d'estar un cristo allí ni havia com si fora no sé i al final és de broma però efectivament jo em penso que al final el senyor regidor haurà de prendre mesures al respecte amb tots els usuaris que venien allí i veureu exactament què és el que cap i el que no cap perquè arribarem un dia i tindrem una caseta feta allí al mig de la marxal té vostè tota la raó i és una anècdota que li conté que em passa a mi al final els deberes que no molesten a ningú però bueno tot el món es pot queixar igual que el que es queixa perquè hi ha una cadena a 100 metres d'una barraca que això al final no li molesta a ningú però bueno sempre hi ha gent per a queixar-se de tot vale tindrem sí, senyor Sánchez sí volia puntualitzar per descomptat que el port és patrimoni natural i cultural del nostre poble i que n'hi ha que preservar-lo i és precís i urgent arribar a un acord per a poder preservar l'entorn natural jo estava pensant fer una moció però si ho fem de manera conjunta tots molt millor i una ordenança que regula els usos i aquestes coses perquè realment que cadascú arribi allí i se fiqui una porta com vulgui i això no això no és de rebut i després al final hi haurà problemes entre veïnat i serà tot un problema hi haurà que explicar això és de tot i de totes i és patrimoni natural i cultural del nostre poble i s'ha de preservar i després al senyor Ivan Cuenca sí que li volia puntualitzar per si no ha quedat clar que estaria molt bé fer com fan les associacions justificar també les aportacions als grups municipals de l'any 2019 i de l'any 2020 encara que no consti les bases d'execució del pressupost d'aquests exercicis és una proposta no cal que me la contestem jo la dic ahir i si volen la parlem en una comissió com teníem abans però seria el correcte va ser el punt de vista de compromís per com fan les associacions justificar l'any 2019 i l'any 2020 com ho veníem fent en l'anterior mandat de les aportacions als grups als grups municipals i no passa res això era senyor Ventura o bueno senyor Ventura o senyor Anton o senyor Gutiérrez senyor Anton que antes m'atrevís jo a avançar-me a donar-li la paraula i resulta que no li tocava a ella vale diga vostè vale a veure diverses preguntetes la primera per el tema del pla de vacunació si teniu alguna informació ja i també ens agradaria saber quantes persones n'hi ha vacunades a Silla en una dosis i en dos dosis després ser un poquet reiteratius en el tema però l'informe Covid encara no l'hem rebut i ens agradaria que ens ho facilitaven quant a altres des de benestar socials des de benestar social del tema de dependència veiem que n'hi ha 220 defuncions i que d'aquestes 220 n'hi ha persones que poden sol·licitar responsabilitat patrimonial ens agradaria saber quantes d'aquestes 220 persones poden demanar responsabilitat patrimonial o si l'han demanat gràcies Respecte a l'últim ara li contestarà la meva companyera però sí que la norma diu que són 6 mesos a partir de 6 mesos ja poden demanar-la ara vostè si pregunta la quantitat no crec que la tinga la senyora Martínez la quantitat d'aquestes 200 però sí que jo més bé crec que a partir de 6 mesos ja en caràcter de tractiu se poden demanar Exacto i la cantidad de gente no claro a partir de 6 meses però la cantidad jo ara mismo no te puedo decir Cris la cantidad de gente que lo ha pedido ¿sabes? Vale Respecte al informe COVID Sí te lo pueden facilitar bueno si te se lo comentas a Alicia la técnica y a ver si lo tienes ese dato y si lo facilitas y ya está Respecte al informe COVID no més acabar en la reunió no sé si tots tenim una periodística semanal tenim la reunió de comitè de seguiment COVID i en esa primera reunió lo vaig ficar damunt de la taula per a tots estècnics que per favor que fiquen en contacte tècnics de vacunarse i res que passeu molt bona nit venga hasta luego adiós bona nit bona nit bona nit bona nit bona nit Gracias.